Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Universo 7, Tierra, Corporación Cápsula, Goku. Clint no lo soportó más y gritó a la pantalla de vídeo. Realmente no podía creer que al final San Wukong sería asesinado por su propia bomba espiritual. Sufriendo una explosión aterradora como la bomba espiritual a corta distancia. Viejo Sol. Aunque Piccolo no quería creer este final pero se ha convertido en un hecho. Ser golpeado por una bomba espiritual a corta distancia o caer en la explosión de la bomba espiritual. No importa quien sea, es imposible sobrevivir. Hatsby Putfuture incluso si es San Wukongi. No, papá. San Wukongi apretó los puños con fuerza, esforzándose por no dejar que las lágrimas fluyeran de sus ojos. Papá no puede morir, papá es el más poderoso. Además, la bomba espiritual no dañará a las personas con sentido de justicia. Papá es el más justo, por eso es imposible que papá muera. Goten y... Trunks miró a Goten preocupado. Quería consolar algo pero no sabía cómo consolar. Porque en su opinión, no importa quien sea, es imposible que alguien sobreviva a esa energía. Incluso si fue su padre Vegeta quien cayó en la energía. No hay forma de que pueda sobrevivir a eso. El séptimo universo, el infierno. Oh, 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 oh. Me volaron por los aires de esta manera. Sin mencionar que está vivo, es mono apestoso. San Wukong podría ya ni siquiera tener cuerpo. Frezer rió alegremente. Vi a San Wukong caer en la bomba espiritual y luego desaparecer de este mundo. No podía creer lo que veía. ¿Es esto realmente lo que se puede ver en la revisión del vídeo? En efecto, Zeya sintió y dijo con firmeza. Con la pureza de la bomba de energía de ahora, sería muy peligroso si fuera golpeado directamente por la energía. El cuerpo de San Wukong será destruido y desaparecerá en un instante. ¿Podría ser que hubiera algún error en este inventario de vídeos? Ahora Shalw es muy sospechoso. San Wukong ha muerto, ¿cómo apareció el Ultra Instinto? ¿Podría ser cierto que San Wukong dominó el Ultra Instinto después de su muerte? El sexto universo, destruyendo el mundo divino. Según las reglas del concurso, ¿desaparecer no significa la muerte? ¿Matar a alguien es definitivamente una falta, entonces Jiren también será eliminado? Al pensar en esto, Champa de repente se emocionó. 390 después de todo, Jiren ahora parece ser el luchador más fuerte en el torneo de poder. Mientras él esté en el ring, los jugadores de otros universos no podrán ganar. Así que, por supuesto, espera que Jiren sea eliminado. Después de todo, no quería que sus jugadores del universo 6 fueran derrotados uno por uno por Jiren. Luego todo el sexto universo fue aniquilado. ¿Crees que es demasiado bueno y demasiado simple? Tal vez no lo eliminen tan fácilmente, señor Xiangpa. La sonrisa en el rostro de Xiangpa se congeló inmediatamente después de escuchar lo que dijo Vados. Girando la cabeza, miró a Bardos sin palabras. ¿Oye, qué vas a decir de nuevo? Porque cada vez que me siento un poco feliz, siempre me arrojas un balde de agua fría, Bardos. ¿No están simplemente diciendo la verdad? Bardos dijo en un tono ofendido. Está bien, está bien. Dime cuál es la verdad. De repente Xiangpa se puso impaciente. Quería escuchar cómo el comportamiento de Jiren no contaba como una violación de las reglas del juego. La causa de la muerte y desaparición de San Wukong fueron sus propias acciones. Bardos levantó un dedo y dijo con cuidado. Lo que significa es que San Wukong se suicidó, no Jiren. Así que esto no cuenta como que Jiren violó las reglas del juego. TSK, ¿cómo puede ser esto? Xiangpa no entiende. Fue Jiren quien hizo retroceder la energía, lo que provocó la muerte de Son Goku. ¿Cómo se puede decir que San Wukong se destruyó a sí mismo? Esta regla es demasiado abominable. Jiren no fue eliminada por violar las reglas del juego. ¿No será él quien se encargará solo de todos los concursantes del sexto universo y otros universos? En opinión de Xiangpa, Jiren realmente tiene el poder de lidiar con todos los jugadores por sí mismo. Universo 11, destrucción del mundo divino. Eso es increíble, Jiren. Fue exactamente como pensé. Utilizó una fuerza más poderosa para destruir por completo a San Wukong. Este es el guerrero más poderoso de nuestro undécimo universo, Jiren. Weymei abrió los brazos con entusiasmo y dijo con una sonrisa. A continuación, Jiren hará un esfuerzo concertado para derrotar al séptimo universo, no. Todos los jugadores de los universos restantes. El universo que gane al final y sobreviva será solo nuestro undécimo universo. En ese momento, Weymei estaba 100% segura de lo que estaba pensando. No hay forma de que Jiren pierda. Ultra Instinto, el título del vídeo debe estar mal, hay un problema. San Wukong ya está muerto. Incluso si hubiera dominado el Ultra Instinto, no sería posible en este momento. Ahora parece que hay algo mal con la revisión en vídeo de este episodio. Makarita miró a Hidlian en la pantalla de vídeo. Pero ella se preguntaba por qué todavía tenía un mal presentimiento. ¿San Wukong está realmente muerto? Entonces, ¿por qué, en la última reseña del vídeo, Vegeta mencionó a Jiren? Esto demuestra que se encontraron y pelearon con Jiren. Entonces, ¿por qué no se borró su séptimo universo? ¿Podría ser que San Wukong no esté muerto todavía? Al pensar en esto, el humor de Makarita de repente empeoró. Pero en el vídeo se ve claramente que San Wukong está muerto, no hay rastro de él, ni aliento. Desapareció por completo. Regresar al vídeo, como dijo Bardos, desde que San Wukong fue asesinado por sus propios movimientos. Destruyete a ti mismo. Por lo tanto, Jiren no violó las reglas de la competencia y el sumo sacerdote anunció que Jiren no sería castigado. El juego continúa. Lo que sorprendió a Weime y Makarita fue Pensé que después de que Jiren derrotara a Son Goku, otros jugadores perderían la voluntad de luchar y no se atreverían a atacar a Jiren. ¿Quién iba a pensar que muchos jugadores unirían fuerzas y pondrían sus miras en Jiren? ¿Quieren trabajar juntos para derrotar a este monstruo que los amenaza a todos? Aunque he sido testigo de la fuerza de Jiren. Bardos cerró los ojos y dijo seriamente. Pero parece que los universos no han perdido su espíritu de lucha. Tan pronto como las palabras cayeron, el elefante no pudo soportarlo más. Apretó los puños, se levantó y gritó fuerte hacia el ring. Oye, oye. ¿Qué estás haciendo en el sexto universo? Actúa. Derriba al enemigo. Gana la batalla. En resumen, a luchar. Por encima de los asientos de la audiencia en el universo 7. Beerus apretó los puños y miró fijamente el enorme cráter causado por la explosión. De verdad y de verdad estás acabado así, Wukong. Son Wukong. Fue en esta frase que caí. Cuando el rey de todo estaba a punto de presionar su dedo sobre la cabeza de San Wukong. De repente, todo el ring empezó a temblar violentamente. Innumerables pedazos de escombros se levantaron del suelo. Un enorme soplo de poder está despertando. Esta fuerza atrajo instantáneamente la atención de todos, y todos dirigieron su atención al enorme cráter del meteorito. Gohan. Piccolo entendió algo y llamó a Son Gohan. Son Gohan asintió, entendió. Ese poder. Sí, era su padre, San Wukong. San Wukong no murió, no fue asesinado por la bomba espiritual. Por el contrario, con una fuerza tan poderosa, debe haber logrado algún avance. Despierta de nuevo y crea un milagro. Universo 7, Tierra, Corporación Cápsula. Papá. Goku. Viejo Sol. Por un momento, todo Clint y los demás se emocionaron. Sabían exactamente quién causaba la vibración del mundo de la nada. Es San Wukong. San Wukong todavía está vivo, no está muerto. Convierte la derrota en victoria, rompe límites, crea milagros. ¿No es esto exactamente en lo que San Wukong es mejor? El séptimo universo, destruyendo el mundo divino. Un, es justo lo que pensaba. Vegeta sabía que San Kong no podía morir tan fácilmente. Si fuera tan fácil morir, ya no es San Wukong. Papá. Todavía estás vivo. Son Gohan apretó los puños con entusiasmo. Realmente pensó que San Wukong estaba muerto hace un momento. Pero ahora parece que San Wukong no solo no murió, sino que incluso obtuvo un poder aún más poderoso. Ya viene. Ultra Instinto. Beerus no pudo evitar ponerse de pie, sus ojos brillaban de emoción. Resulta que así fue como se logró el Ultra Instinto de San Wukong. Confiando en la energía residual de la bomba espiritual choca con la energía del mismísimo San Wukong. Para leer la apasionante novela, visita Feilu Novel Network. Finalmente, San Wukong rompió con sus posibilidades potenciales y logró el Ultra Instinto. El séptimo universo, el infierno al final, volvió a suceder así. Frezer ya no puede sonreír. Originalmente pensé que este inventario de vídeos estaba equivocado. San Wukong ya está muerto, no hay forma de que pueda volver a la vida. ¿Qué es el Ultra Instinto? Eso no es real. Pero ahora, San Wukong no está muerto, y una fuerza tan poderosa debería ser el Ultra Instinto. Una muerte realmente me trajo el poder de la libertad. Tienes mucha suerte, Saiyan. Dijo Zeilu con una sonrisa desdeñosa. Sin embargo, esta también es una habilidad especial de los Saiyajin. Cada vez que te recuperes de una situación cercana a la muerte, tu fuerza mejorará enormemente. Ezeilu una vez se volvió más fuerte gracias a esto. Todavía recuerda claramente ese sentimiento. Universo 11, Destrucción del Mundo Divino La sonrisa en el bello rostro desapareció en un instante. Al mirar la arena que temblaba constantemente debido a la intensa fuerza, no. Era el mundo entero de la nada. El mundo entero de la nada está temblando debido a una fuerza poderosa. ¿Cómo puedo sonreír cuando soy tan bella? Jiren no ejerció ninguna fuerza, por lo que la persona que hizo que el mundo de la nada vibrara fue y originalmente se determinó que era el difunto San Wukong. ¿Cómo es esto posible? Los ojos se abrieron con incredulidad. En su opinión, es imposible que San Wukong aún esté vivo. ¿Pero por qué, por qué sobrevivió? ¿Cómo podría San Wukong seguir con vida después de ser alcanzado por una bomba de energía tan grande? Resulta que este es el lugar que siempre me ha dado un mal presentimiento, querida. Macarita ahora entiende. Su presentimiento era correcto. San Wukong no murió, no murió en la explosión de la bomba espiritual. El sexto universo, destruyendo el mundo divino. ¿Esto es cierto o falso? Xiangpa ahora está completamente confundido. Después de ser golpeado por la bomba espiritual, San Wukong no murió. También obtuvo una fuerza poderosa y se volvió aún más poderoso. Señor Xiangpa, realmente es el Ultra Instinto. Una fuerza tan poderosa. Esto definitivamente no es algo que pueda ser lanzado por el Super Saiyan God Blue más 20 veces Kaioken. Así que Bardos está muy seguro. Este es el Kung Fu de máxima libertad. El Ultra Instinto más común, el signo del Ultra Instinto. Aunque no podía explicar lo que pasó. Sin embargo, San Wukong rompió sus límites y dominó la habilidad de control divino del ángel, Ultra Instinto. No muy lejos, Gabe, que simplemente estaba triste, apretó los puños felizmente. Como era de esperar, señor Goku. No resultó herido en absoluto incluso después de ser golpeado por la bomba espiritual, e incluso obtuvo nuevos poderes gracias a ello. Templo del Rey Omnipotente. ¡Guau! Goku. Goku está vivo. Al ver que San Wukong todavía estaba vivo, el Rey de todo estaba extremadamente feliz y sus ojos de repente se iluminaron. Después de todo, San Wukong es su amigo. Por supuesto que no quería que San Wukong muriera así. Las señales iniciales del ataque a Ultra Freedom están a punto de cumplirse. El sumo sacerdote miró el mundo tembloroso de la nada en el vídeo y dijo con una sonrisa. El primer humano en el universo en dominar el Ultra Instinto. A punto de nacer. En el vídeo con las palabras de Beerus, aquí vamos. Al instante, un rayo de luz blanca se elevó desde el cráter y se precipitó hacia el cielo. Vagamente, se pudo ver una figura familiar en el rayo de luz blanca, levantándose lentamente. Jiren sintió que algo andaba mal y en lugar de retirarse, caminó hacia la columna de luz blanca. A medida que el rayo de energía se disipa, todas las miradas estaban centradas en el cráter. Basta con mirar a San Wukong apareciendo con un aspecto totalmente nuevo. Hay un aura blanca flotando por todo el cuerpo. Hay líneas plateadas en el cabello y pupilas plateadas. ¿Qué le pasó a ese tipo San Wukong? Topo y desesperado llegan a Jiren. Ambos no lo podían creer. Obviamente, me quedé impresionado por una energía tan aterradora. ¿Por qué sobrevivió San Wukong? Y parece que ha dominado un poder completamente nuevo. Parece que Lao-san no sobrevivió a la explosión por casualidad. Piccolo miró a San Wukong que había logrado una nueva transformación y dijo Es realmente un poco diferente a antes. Clint asintió. Puedes ver la diferencia de San Wukong de un vistazo. Aún salía vapor de su cuerpo y su respiración era tan silenciosa que daba miedo. Dentro del cráter San Wukong levantó la cabeza y su vista se llenó de un calor blanco plateado. Fijado en Jiren levanta el pie izquierdo y da un paso hacia adelante. Apenas medio paso después, al segundo siguiente, una luz blanca deslumbrante apareció frente a sus ojos. San Wukong se convirtió en un rayo de luz y atacó instantáneamente a Jiren. Él lo pateó, pero desafortunadamente Jiren aún lo notó y logró esquivarlo. Pero Jiren lo esquivó. Los ojos de todos todavía estaban llenos de sorpresa. Porque no vieron claramente cómo se movía San Wukong. Cómo apareció frente a Jiren desde el interior del cráter en un instante. Incluso cuando llegó, lanzó un ataque. Con un salto mortal, San Wukong estabilizó su cuerpo en el aire. El aura violenta se extendió instantáneamente hacia afuera. Desperate y Topo se despertaron de su shock por el aliento. Los ojos de Jiren siempre estaban fijos en Son Goku. Aunque también le sorprendieron los cambios de San Wukong. Sin embargo, para derrotarlo en su opinión esto es imposible. Apretó el puño y luego golpeó a San Wukong. San Wukong, que originalmente era completamente incapaz de esquivar el ataque, de repente se volvió ilusorio. En el momento en que el puño de Jiren estaba a punto de atacar, él lo esquivó hacia un lado. Anuncios de Putfuture no es tan sencillo como evitarlo. San Wukong se dio la vuelta y golpeó a Jiren. Pero Jiren no es tan fácil de golpear. Él también reaccionó a tiempo y lanzó un puñetazo. Solo se escuchó un estallido apagado. El puño de San Wukong chocó con el puño de Jiren. La fuerza aterradora provocó instantáneamente una enorme explosión. Al segundo siguiente, San Wukong apareció en el cráter del meteorito. Él acaba de llegar hace un segundo. Jiren también apareció aquí y golpeó fuerte. San Wukong acaba de girar su mano derecha hacia arriba. Silbido. Se fue de aquí, y el golpe de Jiren falló y cayó al suelo. Esta es la primera vez desde que comenzó la batalla. El ataque de Jiren no puede golpear a Son Goku. Universo 11, Destrucción del Mundo Divino. Esto. Esto, esto. Realmente esquivó el ataque de Jiren. ¿Qué diablos es esto? Es tan hermoso que no puedo aceptar ni creer este tipo de cosas. ¿Por qué San Wukong puede esquivar el ataque de Jiren? Eso es, hermosa adulta. Makarita miró a Weimeide y explicó. Ultra instinto, el cuerpo y la conciencia están separados, lo que permite que cada parte del cuerpo detecte el peligro circundante y lo evite automáticamente. Esta es la esquiva definitiva, y ahora, San Wukong ha alcanzado este nivel. A mí. No me importa. Weimei agitó las manos vigorosamente. ¿Qué clase de ultra instinto es? Será inútil ante el poder supremo. Jiren aún no se ha puesto serio. Ese Son Goku definitivamente no puede vencer a Jiren. Lo suficientemente hermosa para estar tan segura. Esto es porque vio. San Wukong tuvo la suerte de entrar en el estado de ultra instinto. No podía controlar ese poder como deseaba. Además, su ultra instinto no es el ultra instinto perfecto. Es solo una moda pasajera. Una vez transcurrido ese periodo de tiempo, todavía acabará fracasando. No hay forma de que pueda vencer a Jiren. El séptimo universo, destruyendo el mundo divino. Eso es genial, papá. Ahora tienes la fuerza para luchar contra Jiren de frente. Son Goan miró a Son Goku y dijo emocionado. Ya sabes, San Wukong en el vídeo anterior. Usó toda su fuerza, el límite del límite, Super Saiyan God Blue más 20 veces Kaioken. No puedes luchar contra Jiren de esa manera. Pero ahora, San Wukong, bajo el poder del ultra instinto, tiene el poder de luchar contra Jiren. Lo más importante es que este poder no es más débil que el de Jiren en absoluto. No te alegres demasiado pronto. No se sabe cuánto tiempo Kakaroto estará en este estado. Vegeta miró a Son Goan y dijo. No importa qué tipo de transformación sea, no puede durar mucho tiempo después de la primera transformación. Este ataque final debe ser el mismo. Una vez que ha pasado el tiempo sin derrotar a Jiren, entonces el que pierda al final será San Wukong. Sí, el señor Bege tiene razón. Whis se acercó y dijo con una sonrisa. Lo más probable es que la energía de la bomba espiritual haya chocado con la propia energía del señor Goku. Esto lo llevó a su gran avance y utilizó con éxito el ultra instinto. Sin embargo, esta situación no durará mucho tiempo. No se sabe cuánto tiempo arderá la llama de la esperanza. Pero durante este tiempo, si no logra derrotar a Jiren, el señor Goku aún perderá. Después de todo, fue estimulado por la energía de la bomba espiritual. No se trata de dominarlo con tus propias fuerzas. Esto ciertamente no puede durar mucho tiempo. Podrían ser unos minutos o segundos. Pase lo que pase, debemos aprovechar este momento y hacer nuestro mejor esfuerzo para derrotar a Jiren. Jaja, sí, es demasiado pronto para estar feliz. San Wukong puso sus manos en sus caderas y sonrió para sí mismo en el vídeo. Jiren aún no ha usado sus verdaderas habilidades. Incluso en este nivel, no podría derrotar a Jiren. Tenemos que seguir avanzando y abriendo camino. Debes dominar por completo todo el poder del ultra instinto. Debe alcanzar el nivel de ultra instinto perfecto. El cuarto universo, la destrucción del mundo divino. Maldita sea. Maldita sea. No podemos dejar que San Wukong del séptimo universo gane. Vamos, Jiren. Dale una paliza. Kidla no quiere ver a los guerreros del séptimo universo volverse poderosos. De todos modos, Jiren no tendrá mucha energía después de pelear con Son Goku. Para entonces, su cuarto universo definitivamente ganará. Entonces él solo quiere que Jiren derrote a Son Goku rápidamente y lo elimine. Que San Wukong no tenga más momentos destacados. Para leer novelas emocionantes, visita Failu Novel Network. Regresar al vídeo. San Wukong se quedó atrás de Jiren. Miré mis manos, tal vez no podía creer que tuviera tanta fuerza. Quizás aún no estoy familiarizado con este poder. Jiren estaba justo detrás de él, pero si miras de cerca, puedes ver que hay un pequeño rasguño en la cara de Jiren. Aunque no causó mucho daño. Sin embargo, el ataque de San Wukong funcionó. En ese momento, Topo y Si se deslizaron por el cráter. Para ayudar a Jiren, no pueden dejar que Jiren continúe estando físicamente agotado. Jiren como la carta del triunfo de su undécimo universo. Es muy importante conservar su energía. Aún no admites la derrota, San Wukong. Ya has perdido. Mientras hablaba, él y Tisipo corrieron hacia San Wukong desde la izquierda y la derecha. Está a menos de tres metros de San Wukong. San Wukong no tenía prisa y no había miedo en absoluto en su rostro. Mientras Topo y Tisipo se acercaban de repente, San Wukong agitó los brazos y atrapó fácilmente la patada de Tisipo y el puño de Topo. El poder se disipó en el momento en que fue tomado. Con un movimiento aparentemente ligero, ambos fueron arrojados fuera. Por supuesto que Topo no lo soportó. Levanta la mano y cinco dedos emiten luz roja sangre. Justicia Flash. Tan pronto como cayó el sonido, innumerables balas de dedos se dispararon hacia San Wukong. Sin embargo, San Wukong simplemente se dio la vuelta y se alejó, esquivando todas las bombas de energía sin siquiera mirarlas. Solo tenía a Jiren en sus ojos, y se acercó a Jiren paso a paso. Los demás ya no están en sus ojos. Ahora solo quiere derrotar a Jiren. Jiren también entendió que él era el único que podía derrotar a este oponente. No necesita ayuda de nadie más. Entonces extendió su mano para indicarle a Topo que dejara de atacar. Topo comprendió inmediatamente la intención de Jiren y dejó de atacar. San Wukong corrió inmediatamente hacia Jiren. Jiren parecía estar parado allí sin moverse. De hecho, ya había lanzado innumerables golpes a San Wukong. Es solo porque su velocidad de ataque es demasiado rápida. Esto provocó que no pudiera ver sus movimientos en absoluto. Es como estar allí parado sin moverse. Pero esta vez, San Wukong, que estaba en ultra instinto, no tenía miedo en absoluto de los ataques de Jiren. También continuó atacando a Jiren a la misma velocidad. Se puede ver que los pies de Jiren se deslizan hacia atrás poco a poco. Al ver que esto no iba a funcionar, Jiren finalmente tomó la iniciativa de atacar. Los dos llevaron la batalla al aire. Tú golpeas y yo pateo, atacándonos constantemente. De repente, innumerables ondas circulares estallaron en el aire. Universo 7, Tierra, Corporación Cápsula. Genial. Goku. Eso es, vamos, derrote a Jiren de una sola vez. Lo alcanzó en un instante. Este es el ultra instinto. Es realmente asombroso. Jaja, la persona verdaderamente poderosa es Goku. Si no fuera por él, cualquier otra persona habría muerto en la explosión de la bomba espiritual. Así es. Al mismo tiempo, Krillin y otros estaban discutiendo alegremente sobre San Wukong. Creo que si esto continúa no tardaremos mucho en derrotar a Jiren. El sexto universo, destruyendo el mundo divino. Vaya, este tipo todavía está aquí y sigue evolucionando y mejorando tu fuerza en la batalla. Los ojos de Xiangpa estaban llenos de sorpresa. Este es el último ataque a la libertad. ¿O es que el Saiyan Son Goku es realmente poderoso? De hecho, puede seguir mejorando en la batalla, perfeccionando el ultra instinto poco a poco. ¿Podría ser que realmente estuviera preparado para lograr el ultra instinto perfecto? Sí, señor Xiangpa. Jiren está empezando a sentir mucha presión ahora. Bardos sonrió y dijo Por supuesto, podía ver que Jiren aún no había usado toda su fuerza. Sin embargo, Jiren realmente ha sentido mucha presión. Después de todo, San Wukong es el primer guerrero en derrotarlo hasta ahora. Y es un gran salto. Lo alcanzó en un instante y originalmente no pudo luchar contra Jiren. Pero ahora, tiene la capacidad de luchar contra Jiren nuevamente. T.S.K., ambos son Saiyajin, ¿por qué hay una diferencia tan grande entre ellos? Xiangpa no pudo evitar mirar a Caulifla que estaba allí. Compararte con los demás solo te hará enojar. Todos son Saiyajin. Aunque son de universos diferentes, son la misma raza, los Saiyajin. Son Goku y Vegeta del universo 7. Cada uno es tan increíble. Domina esta transformación, domina aquella transformación. Los Saiyajin aquí ni siquiera pueden desarrollar una transformación especial. No solo necesitas imitar a los demás. A.S.B.I.P.UT.FUTURE sigue el viejo camino que otros ya han recorrido. Su fuerza y potencial son muy inferiores a los de los Saiyajin del universo 7. Xiangpa está cada vez más enojado. De ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera, señor Xiangpa. Bardos extendió las manos con impotencia. Yo he enseñado muy seriamente y ellos también han estudiado muy seriamente. El progreso no es tan rápido, solo hay que hacerlo paso a paso. ¡Haz lo más difícil! Xiangpa resopló con frialdad y dijo sin rodeos. Ahora todos lo vemos. En el futuro, el señor de todos los reyes celebrará una conferencia de poder para decidir la vida y la muerte del universo. No debemos perder ante otros universos para entonces. Este asunto es extremadamente importante. Ahora que lo sabemos de antemano, debemos tomar precauciones con antelación. Esto es lo que piensa Xiangpa. Aumenta la dificultad del cultivo de Gabe y sus compañeros. Aumentar su velocidad de fuerza. Xiangpa no quiere esperar hasta que comience la conferencia de poder real. Los jugadores del sexto universo fueron derrotados uno por uno por los jugadores de otros universos. Luego todo el sexto universo fue aniquilado por el Omni Rey. Lo entiendo, señor Xiangpa. Bardos asintió. Sin embargo, ella dijo esto. No tenía intención de aumentar la dificultad del entrenamiento para Gabe y los demás. Al fin y al cabo, en su opinión, todo debe hacerse paso a paso. 1.1403 Aumento de puntos. No agregues demasiado a la vez. Gabe y los demás no podrán soportar esto. Además, al hacerlo no solo no mejorarían su fuerza, sino que en realidad ralentizarían su progreso. Universo 11, destrucción del mundo divino. A este ritmo, Giren probablemente se pondrá serio pronto, querida. Makarita estaba un poco preocupada. ¿Qué pasa si San Wukong no deshace su transformación rápidamente? Entonces, ahora está perfeccionando constantemente sus habilidades de ultra instinto y su fuerza aumenta constantemente. Los ataques son cada vez más feroces y Giren siempre será incapaz de resistirse. Cuando San Wukong dominó el ultra instinto perfecto, se acabó. No. Giren no perderá. Ese tipo no puede mantener su ultra instinto por mucho tiempo. Weimi apretó los puños y se arriesgó esta vez. El ultra instinto causado por la explosión de la bomba espiritual no se logra con las propias fuerzas. Es una apuesta que San Wukong no pueda mantener su ultra instinto por mucho tiempo. Mientras cancele el estado de transformación de ultra instinto. Bueno, Giren no necesita ser serio para derrotarlo y eliminarlo fácilmente. El décimo universo, destruyendo el mundo divino. No sé cuánto durará esta sensación de ardor. Rumsay movió su larga nariz. Ahora no es él el único que siente curiosidad por esto. Los dioses de otros universos también son curiosos. No sé cuánto tiempo puede durar la sensación de ardor de San Wukong. Si termina pronto, igual acabará perdiendo. Pero si deja que la quema continúe entonces lo que le espera a San Wukong es la victoria. Realmente vencerá a Giren y ganará el partido. Un ser humano, no importa cuánto tiempo pueda mantenerse. Que sonrió y dijo, es increíble que puedas usar la bomba espiritual para estimular el ultra instinto. Después de todo, esta es una técnica de control divino que incluso los dioses encuentran difícil de dominar. Esta es realmente la primera vez en la historia que los humanos han podido dominarlo. Regresar al vídeo. La feroz batalla entre San Wukong y Giren continúa. La velocidad de sus ataques era tan rápida que era difícil verlos a simple vista. No pude verlos a ambos haciendo ningún movimiento. Sin embargo, si miras con atención, puedes notar que las pupilas de San Wukong parpadearon de repente. Entre plata y color normal y... Algunas personas observadoras se dieron cuenta. Esto significa que la ardiente pasión de San Wukong pronto terminará. El propio San Wukong lo sabe. Así que tomó la iniciativa de aumentar su fuerza. Finalmente, logró romper el ataque de Giren. Estallido. Se escuchó un sonido apagado. San Wukong golpeó a Giren en el abdomen con una rodilla. Luego levantó las manos en alto, reunió una explosión de energía y lanzó a Giren lejos. Esta escena fue tan hermosa que abrí los ojos de par en par. No puedo creer que su Giren realmente haya sido golpeado. Sin embargo, aunque logró golpear a Giren con éxito, sin embargo, estos dos ataques no causaron mucho daño a Giren. Solo sintió un poco de dolor y fue arrojado al suelo desde el aire. Eso es todo. San Wukong colocó sus pies sobre los altos pilares que registraban el tiempo del juego. Entonces reunió todas sus fuerzas y atacó como un meteoro. Golpeó a Giren. Este puñetazo condensó todo el poder de San Wukong. Podía sentir que estaba a punto de perder el poder del ultra instinto. Por lo tanto, este golpe debe lastimar a Giren sin importar nada. Todos miraron atentamente esta escena. Quiero saber, ¿puede San Wukong lastimar a Giren? ¿O qué? ¡Bum! Se escuchó un ruido fuerte. El humo era tan denso que no podía ver lo que estaba pasando adentro. Saiyajin, ¡qué divertido! Pero... La voz de Giren salió del humo. Cuando el humo se disitó, pudimos ver. San Wukong golpeó a Giren. Todo el cuerpo de Giren ardía con llamas rojas y recibió el golpe con toda su fuerza de Son Goku con una mano. El color de las pupilas de San Wukong ha vuelto a la normalidad. Las llamas plateadas y el calor de su cuerpo desaparecieron. Esto significa que el estado de ultra instinto ha llegado a su fin. Este calor abrasador es tu límite. Giren miró a San Wukong con indiferencia. Un destello de luz roja brilló bajo su mano. ¡Bum! Al segundo siguiente, San Wukong fue arrojado por la energía. El cambio se produjo demasiado rápido y dejó a muchas personas incapaces de reaccionar. El séptimo universo, destruyendo el mundo divino. Parece que la época de calor ya pasó. El señor Wukong realmente ha llegado a su límite. Waze negó con la cabeza. No había otra manera de hacerlo. Después de todo, no fue por su propia fuerza que dominó el ultra instinto. Este tipo de habilidad autocomplaciente se desarrolló con la ayuda de fuerzas externas. Por supuesto que no puede durar mucho tiempo. ¡Hum! Ahora me toca a mí. Vegeta resopló. Vio que no fue eliminado en el vídeo. Entonces, la persona que puede derrotar a Giren debe ser él. Dado que Kakaroto ya no puede. ¿Quién más puede destacarse del séptimo universo excepto él? ¡Qué fuerte! Broly apretó los puños. Estaba muy emocionado. Para leer novelas emocionantes, visita Falou o Novel Network. Al ver un guerrero tan poderoso como Giren, no pudo evitar querer pelear con Giren. Él realmente quiere pelear con un luchador tan fuerte como Giren. Esperen hasta que comience su verdadera competencia de poder. Cuando llegue el momento, definitivamente usará su poder sobrenatural para luchar contra Giren hasta el cansancio. Ja ja ja, aunque perdí temporalmente. Pero este definitivamente no es mi límite. San Wukong no cree que vaya a perder en absoluto. Dado que la energía de la bomba espiritual ha activado el ultra instinto. Bueno, él cree que en el vídeo definitivamente aprovechará esta oportunidad. Permítete dominar por completo el ultra instinto. Por supuesto, en la realidad también trabajará duro para aprender. Intenta dominar el ultra instinto antes del torneo de poder. Universo 11, destrucción del mundo divino. ¿Es esto correcto? Una extraña sonrisa apareció nuevamente en el rostro de Wei Meide. Cuando vi a San Wukong cancelar la transformación de ultra instinto. La sensación de ardor desapareció por completo. Solo entonces se sintió aliviado. Hiyan estaba segura de ganar. Todavía no puedo bajar la guardia por completo, soy tan hermosa. San Wukong no fue eliminado, querido. Kalita recordó con una sonrisa. La energía de Hiren ahora no eliminó a Son Goku. Esto significa que San Wukong puede ajustar su condición física en cualquier momento y encontrar a Hiren nuevamente después de la recuperación. Un, ¿y qué? Soy tan hermosa ahora que no me importa nada y no me preocupo por nada. Incluso si San Wukong se recuperara, ¿qué podría hacer? No pudo volver a entrar al estado de ultra instinto, por lo que no tenía poder para derrotar a Hiren. Sí, la razón por la que soy tan bella y segura ahora es porque pensó que era imposible para San Wukong volver a entrar en el estado de ultra instinto. Tuve suerte esa vez. La energía de la bomba espiritual choca con la propia energía de San Wukong, lo que le permite abrirse paso con éxito. Después de eso, San Wukong nunca volvería a tener tanta suerte. Sin ultra instinto, nunca podría derrotar a Hiren. En el undécimo universo, en un cierto planeta. Ver a San Wukong siendo derrotado por mí mismo sin usar toda mi fuerza. Hiren volvió a cerrar los ojos. Tu ardor solo puede llegar hasta cierto punto, San Wukong. En su opinión, San Wukong no tiene ninguna posibilidad de derrotarlo. La única posibilidad es ahora. La sensación de ardor cesó porque llegó a su límite. No habrá más milagros después de esto. El segundo universo, destruyendo el mundo divino San Wukong, definitivamente puedes crear un milagro otra vez. Ellas todavía lo espera con ilusión. Ella piensa que si es el Saiyan Son Goku, definitivamente puede crear milagros. Después de eso, el ultra instinto perfecto podría aparecer en un ser humano. Regresar al vídeo. La escena cambia. Se puede ver que San Wukong, en la forma de Super Saiyan Dios, está mirando. Son Caulifla y Kale quienes han dominado el poder del Super. Caulifla ha sido derribada, cubierta de heridas, incapaz de moverse. No es difícil adivinar que ambos acababan de librar una feroz batalla con San Wukong. Ustedes dos son impresionantes. San Wukong dijo con una sonrisa. El Kung Fu es realmente extraordinario. Pero fracasó en el momento crítico. Después de que termine el torneo de poder, tengamos otra competencia. Habla como si hubieras ganado. Después de que Kale derribó a Caulifla, se puso de pie y le gritó a San Wukong. En ese momento, Caulifla también estaba tratando de apoyar su cuerpo hasta el límite. Me levanté de nuevo y dije. Todavía puedo luchar. Ella no está dispuesta a convertirse en una carga. Incluso si su cuerpo llega al límite, ella seguirá luchando. Sin embargo, sus piernas temblaron y cayó al suelo. Incluso si tiene el corazón para seguir luchando. Su cuerpo ya no le permitía seguir luchando. Hermana mayor. Kale se apresuró a ir al lado de Caulifla preocupada. Tsk. Qué vergüenza. Caulifla apretó los puños, pero en ese momento, de repente pensó en algo y se quedó atónita por un momento, luego cambió de tema y preguntó. Kale, ¿todavía recuerdas lo que dije? Mientras trabajemos juntos perfectamente, seremos los más fuertes del universo. Sí. Kayer asintió. Bueno, bueno. Caulifla curvó los labios y sonrió. Saca el que recibiste antes de que comience el torneo de poder. ¿Te refieres ahí? Kayer comprendió inmediatamente. Antes de que comience el torneo de poder. Changpa les dio dos pendientes de Potala. Para poder utilizarlo en tiempos de crisis, el sexto universo, destruyendo el mundo divino. ¿Eh? Changpa reaccionó inmediatamente. Ya que Caulifla lo dijo. Deben ser los pendientes de Potala. Después de todo, le había dado aretes a Caulifla y que el Potala durante el partido de lucha Saiyan hace unos días. Cuatro, cero. Pero me olvidé de usarlo al final. En ese vídeo, la conferencia de poder que determina la vida y la muerte del universo, debes recordar usar los aretes Potala. Eso debería ser todo. Bardo se asintió. Además, podemos ver en el vídeo que aunque Caulifla no ha dominado la transformación en un Super Saiyan Dios, pero, por la apariencia y la postura de Kayer, parece haber dominado el poder de los poderes sobrenaturales. No muy lejos. Caulifla también miró a Kale emocionada. Ja ja ja, no está mal, Kayer. En el vídeo ya dominas el superpoder. Te ves realmente poderoso. Ella se puso más feliz y le dio una palmadita a Kayer en la espalda. Por supuesto, Kale estaba muy feliz de recibir elogios de Caulifla. Él asintió, apretó el puño y dijo con seriedad. Yo también trabajaré duro para dominar mi poder lo antes posible. Ja 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 ja, sí. Caulifla todavía sonrió y dijo. Pero a continuación veremos a nuestros guerreros definitivos combinados. Los guerreros definitivos formados por nosotros dos deben ser más poderosos que la fusión de Son Goku y Vegeta. Y ni hablar de San Wokong, tal vez Jiren fue derrotado por nosotros después de que nos fusionamos. Cuando dijo esto, Caulifla levantó deliberadamente la voz y miró a Gabe. Después de todo, ella ya se lo había contado a Gabe. El que nazca de su fusión con Kale debe ser un guerrero definitivo cien veces más poderoso que Vegetto. Gabe no lo cree en absoluto. Suspiró sin palabras, luego se dio la vuelta y dijo sarcásticamente. ¿Te atreves a decir palabras tan grandes antes de ver siquiera el fondo de ellas? Todo lo que puedo decir es que realmente eres digna de mí, Caulifla. Un, podrás verlo pronto, así que será mejor que mantengas los ojos abiertos. De todos modos, Caulifla cree que ella y Kale serán invencibles después de fusionarse. El más fuerte del universo, definitivamente el guerrero definitivo después de combinarse. Nadie puede vencerlos. El séptimo universo, destruyendo el mundo divino. La batalla contra ellos será transmitida en este momento. Podría ser. De repente, Son Gohan pensó en algo y sus ojos se iluminaron. Y en lo que él pensaba, excepto en Broly, claro, los demás también pensaban. Dado que el vídeo de repente mostró la batalla entre Son Goku, Caulifla y Kale. Esto significa que, tal vez, en esta batalla, San Wukong recuperará la sensación del Ultra Instinto y activará el signo del Ultra Instinto. Kakaroto, no tienes permitido perder contra otros. Vegeta miró a Son Goku en el vídeo y se dijo a sí mismo. Hatsby Putfuture excepto perder contra ti mismo. En cuanto a los demás, Vegeta nunca permitirá que Son Goku pierda. Ya sea un guerrero combinado o Jiren, el guerrero más fuerte del universo 11. Vegeta no permitiría que Goku perdiera ante ninguno de ellos. Solo hay una persona que puede derrotar a San Wukong. Ese es el mismo, Vegeta. Creo que pelear con ellos realmente puede hacer que en el vídeo recupera la sensación del Ultra Instinto. San Wukong puso sus manos en sus caderas, miró la pantalla de vídeo y dijo con una sonrisa. Jiren es probablemente el oponente más fuerte al que Broly se haya enfrentado jamás. Si no tienes la máxima libertad es realmente difícil para él pensar en una forma de derrotar a Jiren. A continuación tenemos que ver cómo puede recuperar sus sentimientos. Entrando nuevamente al estado de Ultra Instinto. Esa Kair, ella ha dominado el poder del Super. La atención de Broly ahora está completamente centrada en Kale. Esa mirada y postura es obviamente la del legendario Super Saiyan. Aunque no tan fuerte como cuando pierdes la cabeza. Pero al menos pudo controlar sus superpoderes, mantener la cordura y no perder el control. Esto es lo que Broly quiere hacer. Ahora siente envidia y quiere dominar rápidamente el superpoder de su cuerpo como Kair. Universo 11, Destrucción del Mundo Divino. Jaja, supongo que no es necesario que Jiren actúe. A continuación, es probable que San Wukong pierda ante los dos Saiyajin del sexto universo. Incluso, mirando hermosamente al Rey Mono en el vídeo, se rió entre dientes y dijo Ahora no me preocupa que problemas pueda causar San Wukong. Porque he visto la superfuerza del guerrero combinado Vegetto. Entonces pensó que después de que Caulifla y Kale se fusionaran, definitivamente no serían débiles. San Wukong definitivamente será eliminado porque no puede derrotar a su oponente. Eso espero, querida. Makarita todavía está un poco preocupada ahora. Porque por alguna razón, ella todavía tenía un mal presentimiento. La última vez tuve un mal presentimiento. San Wukong se abrió paso y dominó el Ultra Instinto. Esta vez tengo un mal presentimiento. Tenía miedo de que San Wukong recuperara la sensación del Ultra Instinto al luchar con los guerreros combinados. Si eso sucede, será el peor desarrollo para su undécimo universo. Después de todo, entrar en el estado de Ultra Instinto una y otra vez. San Wukong se volverá cada vez más competente en ese poder. Por fin hasta el Ultra Instinto perfecto. El cuarto universo, la destrucción del mundo divino. ¿Nacerá otro guerrero combinado? Ese tipo Xiangpa en realidad les dio en secreto los aretes Potara a las dos mujeres Aiyahin. Kedla estaba muy descontenta con el comportamiento de Xiangpa. Le dio en secreto los pendientes a su propio guerrero espacial Potara. Etc. Eso significa que yo también puedo hacerlo. De repente Kedla pensó en esto y se sintió mucho mejor. Como otros pueden hacerlo, él también puede hacerlo. Ahora es mejor pensar a quién debería regalarle los pendientes Potara. Entre sus guerreros del sexto universo, ¿cuáles dos serían más poderosos después de combinarse? Regresar al vídeo. San Wukong no sabía que iban a hacer Caulifla y Kale. Sin embargo, para ahorrar más energía para mí, debe terminar esta pelea rápidamente. De lo contrario, sería imposible volver a luchar contra Jiren. Pensando en esto, San Wukong inmediatamente tomó su postura. Sus manos estaban colocadas en su cintura en forma de Kale. Una fuerte energía reunida en las manos. Es el movimiento favorito de San Wukong y uno de sus más poderosos. Salud a Kamehameha. Poco después, después de que la energía se condensó, San Wukong disparó la energía hacia Kale y Caulifla. Ambos fueron envueltos por la energía, e incluso un rincón de la arena extremadamente sólida se derrumbó por la energía. Pero sobre una enorme roca, de repente aparecieron dos destellos de luz verde. Esto significa que Caulifla y Kale se han fusionado con éxito. Ponte los pendientes potara a tiempo. De repente, la luz verde aumentó a un nivel tan cegador que era imposible mirarla directamente. Xiangpa sabía lo que estaba pasando y se puso de pie emocionado. Ahí viene. Ya viene. Había estado esperando este momento durante mucho tiempo. El guerrero de fusión Saiyan del sexto universo. Estallido. De repente, una luz verde iluminó la posición de San Wukong. San Wukong esquivó rápidamente. Después de estabilizar tu cuerpo, levanta la cabeza y mira hacia arriba. Allí estaba una extraña mujer Saiyan. Este es el guerrero definitivo nacido de la fusión de Caulifla y Kale. ¿Quién eres y San Wukong dio un paso atrás inconscientemente? Para leer novelas emocionantes, visita Falou Novel Network. Col Rizada. Y Caulifla. Kefula se cruzó de brazos y dijo con confianza. Es Kefula. El sexto universo, destruyendo el mundo divino. Ja ja ja. Aquí viene. La fusión de Caulifla y Kale. Kefla. La verdadera carta del triunfo de nuestro sexto universo. Xiangpa se sumergió por completo en el vídeo. Esperando con ansias que Kefla derrote a San Wukong. Luego derrota a los demás y a Jiren, y finalmente gana el torneo de poder. En la actualidad, el poder de Kefla puede haber superado al de Jit. Bardos sonrió y asintió. Como se esperaba de un guerrero combinado, una vez combinado, no es solo la suma de sus fuerzas. En cambio, el poder se ha multiplicado por decenas o incluso más. Kefla ahora es definitivamente el guerrero más fuerte en su sexto universo. Ni siquiera Jit puede derrotar a Kefla. Oh, oh, oh. Kefla. Los ojos de Caulifla de repente se iluminaron. Apreté los puños con entusiasmo y miré a Kefla en el vídeo. Qué impresionante, qué impresionante, parece tan fuerte. Kefla. Mientras decía eso, se giró para mirar a Kayer y dijo emocionada. Kayer, la próxima vez que peleemos contra el séptimo universo. También necesitamos usar los pendientes Potara para la combinación. En ese caso, seguramente los dos derrotaremos a San Wukong fácilmente. No. No solo son Goku, sino que nosotros dos deberíamos poder derrotar a todos en el séptimo universo. Hermana mayor y una gota de sudor frío apareció en el rostro de Kayer. Ella no se atrevió a decir eso, ni tampoco se atrevió a estar de acuerdo con lo que decía Caulifla. Porque sintió que era demasiado arrogante decirlo. Aunque los dos tienen un poder de lucha súper fuerte después de combinarse. Sin embargo, Kael sintió que los guerreros después de su fusión estaban solos. Es imposible derrotar a todos en el séptimo universo. Caulifla, ¿puedes vencer al señor Goku en el vídeo? 247 aún no lo sabe. Gabe no pudo evitar quejarse. De todos modos, no podía soportar que Caulifla fuera tan arrogante. Cada vez que ve a Caulifla alardeando, tiene que decirle algo. Un, sabrás si puedes hacerlo si sigues mirando. Caulifla resopló fríamente, no queriendo perder el tiempo hablando con Gabe. En su opinión, Kefla en el vídeo ya es invencible. No hable solo de San Wukon. Tal vez Jiren también sea derrotado por Kefla. Su universo 6 ganará el torneo de poder debido al nacimiento de Kefla. Levemente. Gabe le hizo una mueca a Caulifla. No quería decirle nada a Cauliflado. El séptimo universo, destruyendo el mundo divino. Un, eres tan arrogante. Vegeta parecía infeliz, y cuanto más miraba a Caulifla, más enojado se ponía. Al igual que el último combate de Saiyan. Muy arrogante. ¿Cómo te atreves a decir que después de fusionarte, serás el más fuerte del universo? Es realmente ridículo. El guerrero formado por la fusión de él y Kakaroto es realmente el más fuerte del universo. Vegeta es el guerrero definitivo que merece esta loca declaración. Esto es de hecho. Son Gohan asintió. Tampoco le gusta la gente como Caulifla, son demasiado arrogantes. Mirar a todo el mundo por encima del hombro. Cuanto más te golpeen, más entenderás quién eres. Beerus miró con desdén. En su opinión, Kefla no derrotará a San Wukong al final. Aunque tiene un gran poder. No hay absolutamente ninguna manera de que pueda vencer a San Wukong. Al final, San Wukong debe haber recuperado la sensibilidad y utilizó Ultra Instinto nuevamente para derrotarlo. Beerus ya lo había adivinado. Regresar al vídeo. El poder de Kefla es realmente extraordinario. Solo una simple explosión. El aura poderosa se extendió locamente, impactando todo a su alrededor. Este poder hizo que Kefla se emocionara muchísimo. Ja ja ja. Me siento tan feliz. Un poder infinito fluye continuamente desde lo más profundo del cuerpo. Al sentir el aliento que emanaba de Kefla, el rostro de San Wukong se cubrió de sudor frío. Es demasiado grande y no hay forma de medir el límite de su respiración. La razón principal es que San Wukong se encuentra actualmente en muy malas condiciones físicas. A Xvai Putfuture no hay confianza en derrotar a Kefla, la guerrera combinada. En ese momento, Kefla dejó de explotar y saltó desde lo alto de la montaña, aterrizando no muy lejos frente a San Wukong. ¿Qué tan poderosa es esta fuerza? Entonces déjame intentarlo. Kefla dijo emocionada, y quería probar su propia fuerza. El mejor candidato en este momento es San Wukong que tiene frente a ella. Mientras probaba su fuerza, San Wukong fue eliminado al mismo tiempo. El siguiente es el más fuerte Jiren. Silbido. En un instante, Kefla se precipitó hacia San Wukong como un rayo. Como la velocidad era demasiado rápida, no podía controlarla. Sin frenar, corrió detrás de San Wukong. Esto sorprendió a San Wukong. No reaccionó en absoluto. No vio con claridad la velocidad de Kefla. Sin embargo, San Wukong no debe distraerse en este momento. Se giró y pateó a Kefla detrás de él. Kefla lo esquivó fácilmente e incluso apareció detrás de San Wukong nuevamente. Era tan rápida que San Wukong no podía ver con claridad. Con un solo golpe, San Wukong quedó inconsciente. Afortunadamente, San Wukong tiene mucha experiencia en combate. Fue derribado y giró en el aire con sus manos en forma de cáliz. Energía azul reunida en mis manos. Jaja, con un grito, una bala de energía azul se disparó hacia Kefla. Sin embargo, este nivel de energía es demasiado débil para Kefla. Es imposible tener algún efecto. Es inútil. Mientras hablaba, golpeó la bomba de energía con una sola bocetada. Cuando San Wukong se sorprendió por esto, Kefla apareció nuevamente frente a San Wukong a una velocidad que era completamente invisible para él. Un puñetazo golpeó a San Wukong en la cara. El poder de este golpe es tan fuerte. El lado de la cara de San Wukong que fue golpeado quedó visiblemente deformado. Este es mi poder. Con un sonido, San Wukong fue derribado. El cuerpo chocó contra una enorme roca, provocando mucho humo y polvo. El séptimo universo, destruyendo el mundo divino. Genial. Kefla. No solo es increíble el poder, sino que la velocidad es tan rápida que en el vídeo no puedo verla claramente y no puedo reaccionar a tiempo. San Wukong no pudo evitar elogiar. Sus ojos brillaban de emoción de principio a fin. La sangre guerrera del Saiyan y Herbeyarde. Si fuera posible, realmente querría competir con Kefla. No sé por qué, pero durante la última competición de lucha de Saiyan, Kale y Caulifla no se fusionaron. Si ambos se hubieran fusionado la última vez, el Kefla resultante habría sido más fuerte que el del vídeo. Después de todo, en realidad, Caulifla ya domina el poder del Super Saiyan Dios Rojo. Un, eso es todo. Vegeta todavía menosprecia a Kefla. Es extremadamente arrogante y su fuerza no es comparable a la de Vegetto después de que él y Son Goku se fusionaron. Si realmente los comparamos, Vegetto solo necesita una mano para presionar a Kefla contra el suelo y frotarla. Esta batalla es muy complicada. Son Gohan está un poco preocupado por Son Goku en el vídeo. El poder de Kefla es más fuerte de lo que pensaba. Lo principal es que el superpoder de Kayer se puede mejorar infinitamente. Por lo tanto, la mayor parte de la fuerza de Kefla proviene del poder de Kale. Esto significa que si San Wukong no logra encontrar la sensación del ultra instinto a tiempo, entonces Kefla eliminará definitivamente a San Wukong. No aguantaré mucho. Usa la fusión durante la batalla. Cuando comience nuestro torneo de poder en la vida real, haremos lo mismo y Beerus ya lo ha pensado. Si se le permite usar Champa, eso significa que Beerus no puede usarlo también. También usará los pendientes Potara. En el torneo de poder, deja que Goku y Vegeta se fusionen. Vegito nace y puede derrotar a todos los jugadores de otros universos él solo. ¿Qué es Jiren y qué es Kefla? Vegito los eliminará a todos con su poder absoluto. El séptimo universo, el infierno. ¡Oh, oh, oh! Saiyajin luchando contra Saiyajin. Me encanta ver este tipo de batallas. Frezer se cubrió la boca con las manos y no pudo evitar soltar una risa aguda. Saiyajin peleando contra Saiyajin, nunca se cansaría de verlo sin importar cuántas veces lo viera. En particular, San Wukong fue derrotado por Kefla. Esto es definitivamente lo que a Frezer le gusta ver. Además, no importa quién sea derrotado y eliminado al final. Frezer está tan feliz. Bueno, ahora quiero saber más. Libertad máxima y Saiyajin sostuvo su barbilla con sus manos y miró pensativamente a San Wukong en el vídeo. Ahora lo está esperando con ilusión y quiere verlo. San Wukong vuelve a entrar en el estado de Ultra Instinto porque quería aprender más sobre Ultra Instinto y mirar más de cerca. Después de todo, tiene las células de San Wukong en su cuerpo. Esto hizo que Seyajin adivinara audazmente que quizás él también tenía la oportunidad de dominar el Ultra Instinto. Si hubiera dominado el Ultra Instinto probablemente no necesita dominar la forma negra, una forma dorada más Ultra Instinto es suficiente. Después de resucitar, definitivamente podrá tener una buena pelea con Son Gohan. Universo 11, Destrucción del Mundo Divino. Parece que Jiren no necesita tomar medidas. San Wukong está a punto de ser eliminado por este Kefla. Ella cruzó los brazos sobre el pecho y miró al Rey Mono en el vídeo con una sonrisa en su rostro. El cuerpo actual de San Wukong todavía está en muy malas condiciones. Este look definitivamente no es rival para el guerrero combinado Kefla. Es tan hermoso que no creo que un San Wukong así pueda crear ningún milagro. La última vez tuve suerte. Pero la gente no siempre tiene tanta suerte. Definitivamente serán eliminados esta vez, no hay necesidad de que Jiren tome medidas. El sexto universo, destruyendo el mundo divino, es realmente increíble. Kefla. Muy bien, sigamos así, nuestro universo 6 definitivamente ganará. Xiangpa estaba muy emocionado. Entonces parece que hay alguien que puede derrotar a Son Goku y Jiren. Realmente será Kefla. Kefla será la única luchadora que quedará de pie al final del ring. Kefla es la más fuerte. Oh, maestro Xiangpa, no es agradable decir esto tan temprano. Bardos recordó. Pero la atención de Xiangpa está completamente centrada en el juego. No escuché lo que dijo Bardos. No muy lejos. Caulifla y Xiangpa. Toda la persona estaba mirando a Kefla en el vídeo con gran emoción. Me sentí completamente atraído por el poder de Kefla. Con los puños fuertemente apretados, esperaba que Kefla derrotara a San Wukong. Entonces derrota a Jiren, derrota a todos. El objetivo final es ganar el torneo de poder. Regresar al vídeo. ¿Qué tal? Al ver a San Wukong tendido en el suelo, Kefla se sintió cada vez más orgulloso. No esperaba que usar a Narete Spotara para la fusión. San Wukong se levantó y se enfrentó a Kefla nuevamente. Para leer novelas emocionantes, visita Falou Novel Network. Kefla explotó y atacó de nuevo. San Wukong saltó rápidamente hacia un lado para esquivar el puño de Kefla. Después de alejarse nuevamente, Kefla continuó acercándose a una velocidad extremadamente rápida. San Wukong recibió un puñetazo en el estómago antes de que pudiera reaccionar. Entonces Kefla juntó sus manos y golpeó fuertemente el suelo. San Wukong cruzó los brazos sobre su cabeza en defensa. Estallido. Se escuchó un sonido apagado. El ataque fue bloqueado. Pero esa poderosa fuerza hundió instantáneamente los pies de San Wukong en el suelo. Tanto la fuerza como la velocidad han mejorado significativamente en comparación con antes de la fusión y San Wukong se sentía cada vez más agotado. Pronto, no pudo resistir el feroz ataque de Kefla. Finalmente, después de ser golpeado por una bomba de energía, San Wukong tuvo que detenerse y ya no pudo ahorrar energía. ¡Bum! El aura azul dispersa todo el humo y el polvo. San Wukong aumenta su poder y logra la forma de transformación de Super Saiyan Dios Azul. No hay nada que podamos hacer al respecto. Quería ahorrar más energía para la pelea con Jiren más tarde. Pero ahora, si San Wukong continúa ahorrando energía, entonces nunca conocerá a Jiren, y será eliminado por Kefla antes de eso. Así que debe usar toda su fuerza en este momento. Kefla no tuvo miedo al ver esto, sino que se emocionó aún más. Solo estoy esperando que te conviertas en esta cosa azul. San Wukong sonrió levemente. Si sigo conteniéndome, podría conducir a un gran error. Realmente lo entiendes. Dijo Kefla apretando los puños. Yo también. Ataca con 100% de fuerza. Tan pronto como las palabras cayeron, llamas verdes estallaron del cuerpo de Kefla. De repente su cabello creció más y se volvió verde. El aura aterradora continuó extendiéndose hacia afuera, e innumerables piedras no pudieron soportar el impacto del aura y se convirtieron en polvo. Todos se rompieron en pedazos. El sexto universo, destruyendo el mundo divino. Ven, ven, ven. Caulifla se emocionó cada vez más. Sus ojos estaban fijos en Kefla, sin moverse. Leyenda, Super Saiyan. Este es el verdadero poder de Kefla. Solo mira, sin mencionar a San Wukong. Solo, Kefla, cuando Kali y yo nos fusionemos, definitivamente derrotaremos a todos. Incluso Jiren, el guerrero más fuerte del universo 11 que supera al dios de la destrucción, no puede ser rival para Kefla. Está bien, está soplando de nuevo. Gabe está realmente demasiado cansado para quejarse más. De todos modos, ahora tiene mucha curiosidad. Si Kefla es derrotado por San Wukong más tarde, ¿cuál sería la expresión en la cara de Caulifla? Supongo que tendré que cerrar la boca de nuevo y convertirme en una persona silenciosa, no muy lejos. Champa ve a Kefla transformándose en el legendario Super Saiyan. Él también estaba muy emocionado. Vamos, Kefla. Vamos. Después de deshacerte de San Wukong, ve a deshacerte de los jugadores de otros universos. Xiangpa notó que no quedaban muchos jugadores en su sexto universo. Solo podemos depositar nuestras esperanzas en Kefla. Tomemos como ejemplo el poder de Kefla. Ella definitivamente es capaz de derrotar a todos los concursantes, incluido Jiren. Esta es la idea de Xiangpa. Su sexto universo definitivamente ganará esta vez. Universo 7, Tierra, Corporación Cápsula. Esa Kefla luce increíble. ¿Puede Goku realmente vencer a Kefla? ¿Klin realmente sospecha ahora? No es que no crea en San Wukong. Resulta que la condición física de San Wukong en el vídeo no es muy buena. El Super Saiyan Dios Azul se activa en este momento. Fue algo totalmente forzado. Kefla se transformó en el legendario Super Saiyan. El cuerpo de la otra persona está en las mejores condiciones. Comparado con esto, San Wukong definitivamente no es rival. Creo en pata. San Wukong apretó el puño. Justo como cuando peleé con Jiren antes. Fue muy peligroso, pero al final, San Wukong no logró superar sus límites y crear un milagro. Esta vez también creyó en San Wukong. Arriesguémonos, San Wukong puede superar sus límites una vez más y crear un milagro. Yo también creo en Wukong. Kiki asintió y juntó las manos con fuerza. Su hijo San Wutian cree mucho en su padre. ¿Cómo podrían no creer en San Wukong? Crear milagros es lo que mejor saben hacer el viejo San y su Saiyajin, Zaoao. Esta vez, definitivamente ocurrirá un milagro. La boca de Piccolo se curvó en una sonrisa. Por supuesto, también creía en San Wukong al 100%. Creo que San Wukong puede sobrevivir a esta crisis. Incluso si Kefla se transforma en el legendario Super Saiyan, el ganador final debe ser San Wukong. El cuarto universo, la destrucción del mundo divino. Sería mejor eliminar a ese San Wukong. Todos los concursantes del séptimo universo deberían ser eliminados, y eliminados rápidamente, y luego todo el séptimo universo desaparecerá. Kirla estaría muy feliz si el séptimo universo realmente desapareciera. Después de todo, odiaba mucho a Beerus. No quiero ver a Beerus ni a ningún otro guerrero poderoso del universo 7 aparecer. Te mataré mientras estés enfermo. Si bien San Wukong aún no domina el poder del Ultra Instinto, Kirla solo quiere que Kefla elimine a San Wukong lo antes posible. No dejes que domine el Ultra Instinto. En ese caso, para su cuarto universo, no, para todos los universos. Serán muy malas noticias. Templo del Rey Omnipotente o, el Guerrero Combinado. Kefla. El Rey abrió mucho los ojos con emoción. Además de Véjito y Gogeta, esta fue la tercera vez que vio a un guerrero de fusión Saiyan. Kefla es la fusión de dos Saiyans femeninas del universo 6. Muy impresionante, pero no sé cómo se llama esa Kefla. El sumo sacerdote estaba un poco curioso por esta situación. Gogeta es el más fuerte de la dimensión. Vegetto es invencible. Luego, en el sexto universo, Kefla es el guerrero definitivo formado por la fusión de Caulifla y Kale. ¿Cómo debería llamarse? En términos de fuerza, Kefla ciertamente no es tan bueno como Vegetta y Gogeta. Pero la fuerza de Kefla todavía merece un título. Regresar al vídeo. Tú y yo lucharemos. San Wukong. No tengas miedo a la muerte. Tan pronto como la voz cayó, Kefla corrió hacia San Wukong. San Wukong no tiene miedo en absoluto. En el momento en que Kefla salió corriendo, él también corrió hacia Kefla desde el frente. Estallido. Se escuchó un sonido apagado. Sus puños chocaron. Entonces, San Wukong y Kefla usaron toda su fuerza. Hatsby Putfuture inmediatamente lanzó un feroz ataque contra el oponente como un torbellino y una lluvia torrencial. Se puede ver que el actual Super Saiyan Dios Azul Son Goku, en términos de fuerza, no está muy por detrás de Kefla. Después de todo, la fuerza del Super Saiyan God Blue reside en su poder. Compensa el hecho de que el poder rojo del Super Saiyan Dios es demasiado débil. La principal desventaja es que no puedes confiar en la fuerza para derrotar a tu oponente. Sin embargo, Kefla tiene la sangre de Kale, el legendario Super Saiyan. Su fuerza seguirá mejorando con el tiempo, minuto a minuto. Así que esta batalla no debe prolongarse demasiado. Sin embargo, la ofensiva de Kefla se hizo cada vez más feroz. La fuerza física de San Wukong no se ha recuperado completamente y su condición física no es buena. Le resultaría difícil soportar todos los ataques de Kefla. Al ver esto, Kefla no pudo evitar atacar y burlarse al mismo tiempo. Ni siquiera puedes vencerme, eres tan malo. Ni se te ocurra pensar en superarme. San Wukong también corrió con todas sus fuerzas. Intenta que tu ataque sea tan fuerte como el de Kefla. ¿No quieres verme convertirme en el Super Saiyan Dios Azul? Preguntó de repente Kefla. Si tienes la habilidad, cámbiala. San Wukong respondió, sus manos todavía estaban. Sigue bloqueando los golpes de Kefla y luego contraataca con todas tus fuerzas. Debo cambiar. Cambiará después de que te supere. Con un sonido de 790 golpes, Kefla y San Wukong chocaron entre sí con un puño. La aterradora fuerza se convirtió en ondas de impacto y se extendió hacia afuera. Todo quedaba destrozado por donde pasaba. El séptimo universo, destruyendo el mundo divino. Un, qué arrogante. Vegeta está cada vez más molesto. Kefla todavía soñaba con dominar el Super Saiyan Dios Azul. ¿Te atreves a ser más arrogante y decir que quieres dominar el Ultra Instinto directamente? Ja ja ja, pero el poder de Kefla es realmente muy fuerte. San Wukong puso sus manos en sus caderas. No le desagradaba Kefla. Después de todo, él está muy interesado en los fuertes. En términos del poder de Kefla, ella es de hecho una persona fuerte. Todo lo que San Wukong estaba pensando era, si peleará contra Kefla en el vídeo, ¿qué pasará si ambos pelean? ¿Quién ganará y quién perderá? HMM. Como era de esperar, tiene el mismo poder sobrenatural que Broly. Son Gohan asintió, miró a Kefla en el vídeo y dijo. El poder seguirá aumentando con el tiempo, lo cual es realmente complicado. Estuvo muy de acuerdo con lo que dijo San Wukong. El poder de Kefla es realmente muy fuerte. De lo contrario, Son Gohan no estaría tan preocupado. Me preocupa que el rey mono del vídeo sea derrotado por Kefla. La habilidad especial de Kefla na para aumentar su poder con el tiempo. Definitivamente es difícil derrotar a Kefla solo con el Super Saiyan God Blue. Tsk, si pierdo contra ese tipo. Goku, cuando salgas, no le digas a nadie que eres del séptimo universo. Beerus se puso de pie, miró a Son Goku y dijo. No permitirá que San Wukong pierda ante una mujer Saiyan tan arrogante. Absolutamente no permitido. Ah. San Wukong se sorprendió cuando escuchó esto y se rascó la cabeza. Pero la persona en el vídeo es mi yo futuro. Realmente no puede controlar su yo futuro en el vídeo. Aunque quiera ganar, pero no tiene capacidad para interferir en lo que sucede en el vídeo. ¿Cómo decide quién gana o pierde? No me importa. Beerus giró la cabeza y no escuchó lo que San Wukong explicó. Si San Wukong pierde, nunca lo perdonará. Creo en papá. Son Gohan apretó los puños, se puso de pie y dijo con una sonrisa. Él cree que San Wukong volverá a crear milagros. Entra de nuevo al estado ultra instinto. Yo, yo también lo creo. Broly también se puso de pie. Son Goku y Vegeta son los Saiyans más poderosos que jamás haya visto. Él debe creer en Goku y Vegeta. Una señal de que San Wukong finalmente puede entrar en esa forma transformada nuevamente. Templo del rey omnipotente. El rey de todo abrió mucho los ojos y se acercó mucho a la pantalla de vídeo. ¡Guau! Kefla es increíble. Goku es tan poderoso. El rey de todo mira a izquierda y derecha. Sus ojos saltaban de un lado a otro entre Kefla y San Wukong. Realmente no podía decir cuál de los dos, Kefla o San Wukong, era más poderoso. Todos se sienten super poderosos y las batallas son super emocionantes. Sí. El sumo sacerdote sonrió y asintió. Ustedes dos son muy hábiles en artes marciales. No debería ser tan fácil determinar el ganador en un corto periodo de tiempo. Para leer novelas emocionantes, visita Falou o Novel Network. El sexto universo, destruyendo el mundo divino. Vamos, Kefla. Aumenta un poco más tu fuerza. Elimina rápidamente a San Wukong por mí. Eso es todo. Xiangpa sigue agitando su puño. Se siente como si estuviera peleando. Dafj, trabajó muy duro, con la boca y los puños, sin parar a descansar. No muy lejos, Caulifla era como él. La boca y las manos nunca se detuvieron. Todo lo que quiero es que Kefla derrote a San Wukong y lo elimine lo antes posible. A continuación, eliminaremos a los jugadores de otros universos. Regresar al vídeo. San Wukong y Kefla se retiraron al mismo tiempo, manteniendo distancia al uno del otro. De repente, Kefla levantó la mano. Una poderosa energía se acumula en mis manos. Mírame hacer otro movimiento. Jaja, con un grito, una bola de energía verde fue lanzada hacia San Wukong. Siente el aliento de la bola de energía. Definitivamente este no es un ataque que pueda bloquearse fácilmente. Por lo tanto, San Wukong no se atrevió a ser descuidado, e inmediatamente apretó los puños y estalló en puño real. La llama roja surgió del cuerpo, cubriendo la llama azul. Ahora no puede contenerse, tiene que ir con todo. Solo dándolo todo podrás tener la oportunidad de ganar. Luego concentró su fuerza en su mano izquierda y derribó la bola de energía con un solo golpe. Universo 7, Tierra, Corporación Cápsula. Aunque su cuerpo aún no se ha recuperado, activó a la fuerza el Kaioken para derrotar a Kefla. Esto pondría demasiada tensión en el cuerpo de Goku y... Ticolo no pudo evitar apretar los puños. Tenía muchas ganas de correr a la pantalla de vídeo para ayudar a San Wukong. Incluso si su poder no es muy fuerte, también está dispuesto a usar este pequeño poder para ayudar a San Wukong. Usa tu vida para contener a Kefla y comprarle a San Wukong un poco de tiempo para recuperar su fuerza. De ninguna manera y... Creo que Wukong no tuvo más remedio que hacer esto. Ticolo miró a Kefla en el vídeo y dijo... Después de que Kefla se transformó en el legendario Super Saiyan, su poder era demasiado fuerte y aterrador. Wukong también emitió el juicio después de la observación. Si no hace esto, no podrá ganar y derrotar a Kefla y... Es verdad. Ticolo asintió. Por supuesto que lo sabe. Pero ¿cuánto tiempo podrá durar el cuerpo de San Wukong? Esto sigue siendo un problema. Incluso si lograra derrotar a Kefla, la condición física de San Wukong le dificultaría seguir luchando, vamos, papá. San Wukong gritó fuerte en la pantalla de vídeo. En este punto, solo puede confiar en San Wukong. El sexto universo, destruyendo el mundo divino Un, no sirve de nada activar el Kaioken en este momento. Xiangpa no cree que un Kaioken pueda ayudar a San Wukong a cambiar su destino. No hay forma de que Goku pueda ganar contra el legendario Super Saiyan Kefla. Y Xiangpa también conocía la condición física de San Wukong. Ahora está abriendo a la fuerza el Kaioken. No puede mantener el estado Kaioken por mucho tiempo. Después de todo, el Super Saiyan God Blue ya supone una enorme carga y desgaste para el cuerpo. Añadiendo un Kaioken, la carga y el consumo se duplican. No lo subestime, señor Xiangpa. Bardos sonrió y recordó. La verdad a la que ha llegado ahora es. Pase lo que pase, nunca subestimes a los Saiyajin del universo 7. Aprovecharán cada oportunidad y crearán milagros fácilmente. Un poco de descuido, un poco de descuido, un poco de descuido. San Wukong podría ser capaz de convertir la derrota en victoria y derrotar a Kefla. Tsk, ese tipo no puede ganar, Bardos. No seas tan terco esta vez. Xiangpa miró a Bardos. Él realmente se quedó sin palabras. Mantiene los codos doblados todo el día, sin pensar que el sexto universo ganará. Mientras observaba la situación en el campo. San Wukong puede vencerlo directamente. Come. Porque al ver que Xiangpa dijo esto, no lo escuchó en absoluto. Bardos solo pudo suspirar impotente y no dijo nada más. Atsba y Putfuture después de todo, Xiangpa no escuchó, por lo que sería una pérdida de tiempo para ella continuar hablando. Universo 11, destrucción del mundo divino. Es tan tenaz que hace tanto tiempo que no lo eliminan. Weimei está empezando a preocuparse un poco ahora. Porque descubrió que San Wukong no sería eliminado directamente sin importar que pasara. Obviamente su condición física es muy pobre y no tiene mucha fuerza física. Pero aún así, logró aguantar tanto tiempo sin ser eliminado por Kefla. Incluso obligado a abrir el puño del rey, luchó de ida y vuelta con Kefla, quien se había transformado en el legendario Super Saiyan. Makarita ciertamente entendió lo que Weimei estaba pensando. Ella realmente está preocupada por esto. ¿Qué pasaría si San Wukong realmente recuperara la sensación del ultra instinto y derrotara a Kefla? A continuación, Son Goku peleará con Jiren de su Universo 11. Eso es lo peor para ellos. Regresar al vídeo. Kefla. La verdadera batalla comienza ahora. San Wukong vuelve a adoptar una postura de lucha. Super Saiyan Dios Azul con puño real. Ahora ese es todo su poder. El poder más fuerte. Para derrotar a Kefla, ya no le importaba si su cuerpo podría soportarlo. Debe activar el Kaioken y probarlo. Ningún problema. Kai-Fu estiró su dedo y señaló a San Wukong, riendo emocionada. Es realmente genial. Realmente tienes grandes habilidades, es un placer derrotarte. Después de decir eso, Kefla condensó dos bombas de energía en sus manos. Lanzándolos hacia San Wukong de izquierda de derecha. Después de que San Wukong arrojó la bomba de energía, corrió directamente hacia Kefla y la golpeó. Kefla no lo esquivó, sino que se cruzó de brazos para defenderse. La poderosa fuerza lo empujó hacia atrás varios metros. Después de estabilizar su cuerpo, Kefla sintió dolor en los brazos. Esto es suficiente para demostrar lo poderoso que era San Wukong en ese momento. Pero esto hizo que Kefla estuviera aún más emocionada. Muy bien. Mírame volando hacia el cielo. Kefla apretó los puños y liberó su energía para aumentar su aura nuevamente. ¿Cómo pudo San Wukong dejarse vencer por ella? También apretó los puños y comenzó a aumentar la respiración. Te voy a dar una paliza. Kefla apretó los puños, corrió hacia San Wukong y lo golpeó. Sin embargo, justo cuando su puño estaba a punto de caer, San Wukong desapareció en un instante. Desaparecido. Kefla se sorprendió porque no vio cómo se fue San Wukong. Pero al segundo siguiente, San Wukong apareció frente a él nuevamente. Sin más tonterías, le dio un puñetazo a Kefla en el abdomen. El aterrador poder era demasiado para que Kefla pudiera soportarlo. Con un grito de dolor, toda la persona quedó inconsciente y su cuerpo se estrelló fuertemente contra una enorme roca. En el grupo de Chak Changpa. Ah. Si pierdo después de usar los pendientes Potala, nunca te lo perdonaré. Beerus. Los Saiyajin de tu sexto universo son basura. No creas que dos Saiyajin pueden superar a Son Goku y Vegeta. Krillin. Así es. Goku y Vegeta son irreemplazables. Vegeta solo podrá ser considerado invencible cuando ambos se fusionen. Kiki. Eso es genial. Goku. Vamos, no que a ese Kefla de un solo golpe. Kaulifla. Un, no hay forma de que Kali y yo perdamos después de fusionarnos. Justo ahora, Son Goku tuvo suerte. Lo sabrás si sigues mirando. Gabe. Vamos, Kaulifla, tu boca es más dura que el acero. Kaulifla. Sigue leyendo. Cállate. En el vídeo, Kefla se levantó de los escombros. Estoy lejos de rendirme. Jaja, realmente tienes agallas. Sanuukong sonrió levemente. Mirame. Kefla vuelve a utilizar sus viejos trucos. Dos bombas de energía se condensaron en su mano izquierda y derecha y las lanzaron hacia Sanuukong. Ese truco tuyo ya no funciona. Sanuukong adoptó una postura con las manos en la cintura en forma de cáliz. La energía azul se condensó instantáneamente. Allá vamos. Con un grito, una energía azul brotó de sus manos. Las energías chocaron y finalmente se cancelaron entre sí en el Big Bang. Sin embargo, en ese momento, Kefla se movió a gran velocidad y llegó detrás de Sanuukong. Esta vez Sanuukong no pudo reaccionar. Kefla le dio una patada en la cara y salió volando. Sanuukong no tiene mucha fuerza física. La doble carga de King Fist y Super Saiyan God Blue hizo que su cuerpo se sintiera muy incómodo. Después de este golpe, Sanuukong ya no pudo aguantar más. Después de caer al suelo, no solo desapareció el King Ken, sino que incluso la transformación Super Saiyan God Blue desapareció. De vuelta a la normalidad, la conciencia se pierde gradualmente casi por completo. El sexto universo, destruyendo el mundo divino. Ja ja ja. Mira eso, Gabe. Caulifla se puso de pie orgullosamente y le dijo a Gabe. Solo te dije que abrieras los ojos y observaras atentamente como derroté a Sanuukong. ¿Lo ves ahora? Incluso con esto, todavía te atreves a decir que Kefla, la combinación de Kali y yo, no puede derrotar a Sanuukong. Caulifla está muy orgullosa ahora. Vi a Kefla patear a Sanuukong. Sanuukong cayó al suelo y perdió casi por completo el conocimiento. De este estado físico es imposible para Sanuukong tener la capacidad de seguir luchando. Tu yi. Gabe realmente no sabe qué decir ahora. Sin embargo, en su opinión, Kefla no era mejor que Sanuukong. Sanuukong ya había consumido mucha energía luchando con Jiren. Mi condición física era muy mala desde el principio. Aún así, Kefla apenas logró derrotarlo. Si Sanuukong estuviera en su mejor condición física, Kefla definitivamente sería el perdedor. No muy lejos ver a Sanuukong siendo golpeado hasta el punto de perder el conocimiento. Qué feliz está Pavet. Buen trabajo, Kefla. Esta vez nuestro sexto universo definitivamente va a ganar. Primero, derroten a Sanuukong, luego a Jiren. Luego a los guerreros de otros universos. El ganador final será sólo nuestro sexto universo. Xiangpa cree que ahora está estable. No habrá más milagros. Sanuukong definitivamente será eliminado y no tendrá posibilidad de seguir luchando. ¿Es posible eliminar con éxito a Sanuukong? Bardos aún no está tan seguro. Ella también tenía un mal presentimiento en su corazón. El séptimo universo, destruyendo el mundo divino. Kakaroto, nunca te perdonaré si pierdes. Vegeta miró fijamente a Sanuukong y dijo con frialdad. Nunca permitiría que Sanuukong perdiera. En especial, el oponente es una Saiyan femenina súper arrogante y arrogante del sexto universo. Llévame uno. Beerus también miró a Son Goku. Él tiene la misma idea que Vegeta. Pase lo que pase, no puedo perder contra Kefla. Esto hizo que Sanuukong extendiera sus manos, luciendo perdido. Al fin y al cabo no tiene solución. La persona que aparece en el vídeo es su yo futuro. Sólo quiere ganar, pero no tiene capacidad para hacer nada. Para leer la emocionante novela, visita Falou Novel Network. Además, el poder de Kefla es realmente muy fuerte. Ahora se enfrenta a Kefla y definitivamente no puede ganar. Después de todo, en el vídeo, también agregó 20 veces Kaioken al Super Saiyan God Blue. Aún no puede usar Kaioken. Vamos, papá. Son Gohan apretó los puños con fuerza. Hasta ahora, todavía cree en Sanuukong. Incluso si has perdido el conocimiento. También creía en Sanuukong y pensaba que su padre podría ser como antes. Crea un milagro otra vez, nunca perderé así. Universo 7, Tierra, Corporación Cápsula. Mirando a Sanuukong que cayó al suelo. Kiki no se atrevió a seguir mirando y cerró los ojos. Después de todo, una vez que todos los concursantes y guerreros del séptimo universo sean eliminados, entonces todo su séptimo universo será aniquilado por el Omni Rey. Ahora veamos, si Sanuukong es eliminado, no quedarán muchos jugadores en el séptimo universo. Y sin Sanuukong, la fuerza general del séptimo universo se reducirá enormemente. Solo Vegeta y Son Gohan quedan para resistir, vamos, papá. Tú puedes. Sanuukong apretó los puños y todavía creía en Sanuukong. Creo que Sanuukong puede levantarse y derrotar a Kefla. ¿Wukong y de verdad esto no es posible ahora? Clint también está muy ansioso ahora. Ya había creado un milagro y no fue eliminado por Jiren. Será eliminado por el guerrero combinado Kefla esta vez. Universo 11, Destrucción del Mundo Divino. Tal como lo pensé, este tipo será eliminado por Kefla. Cero solicitar flores. Incluso si dominas el Ultra Instinto, es inútil. Ella cruzó los brazos sobre el pecho, con una sonrisa satisfecha en su rostro. Él lo vio. Una vez que Sanuukong sea eliminado, entonces nadie en todo el torneo de poder podrá amenazar a Jiren. Después de todo, solo Sanuukong ha entrado en el estado de Ultra Instinto. Él es el único que tiene la capacidad de luchar contra Jiren. Todos los demás son tan débiles como hormigas frente a Jiren. No es ninguna amenaza para Jiren. Templo del Rey Omnipotente. Ah, ¿se acabó? El Rey de todo miró a Sanuukong en el vídeo y obviamente ya no estaba tan emocionado como antes. Después de todo, su Rey Mono favorito ahora está inconsciente y tirado en el suelo. Parece que Kefla la eliminará pronto. Así es como se ve en este momento, Señor Omnipotente. El Sumo Sacerdote respondió. A menos que Sanuukong pueda recuperar la sensación de Ultra Instinto y entrar en ese estado nuevamente. De lo contrario, ahora solo le queda un final, y es ser eliminado. No, no lo hagas. El Rey de todo no quiere que Sanuukong sea eliminado. Sin embargo, la esperanza de convertir la derrota en victoria parece muy escasa. Regresar al vídeo. Kefla caminó hacia el caído Sanuukong paso a paso. Aunque también quiero jugar contigo un rato más. Pero esto es una competición, debería echarte. Mientras hablaba, el cuerpo de Sanuukong se estremeció de repente. Luego se le vio intentando sostener su cuerpo, que había llegado al límite, y levantándose poco a poco. Se puede ver que Sanuukong no quiere rendirse y perder. No tenía intención de rendirse así como así. No y aún no ha terminado. ¿Aún no te has rendido? Kefla no cree que Sanuukong pueda hacer algo así. Si ni siquiera puedes mantenerte firme, ¿cómo podrás luchar? Eres muy valiente. Entonces experimentarás mi poder a fondo. Kefla abrió sus manos y varias balas de energía se condensaron y flotaron en sus manos. Al segundo siguiente, estas bombas de energía fueron lanzadas hacia la posición de Sanuukong. Mientras tanto, Xiangpa mirando el vídeo y Xiangpa en el vídeo. Ambos Xiangpa estaban tan emocionados que apretaron los puños. Estoy deseando ver la escena de Sanuukong siendo lanzado por la bomba de energía. Después de todo, con la condición física actual de Sanuukong ni siquiera puedo mantenerme firme. Estaban muy seguros de que Sanuukong sería destruido por la bomba de energía. Sin embargo, justo cuando la bomba de energía estaba a punto de golpear a Sanuukong, empieza la música. El cabello de Sanuukong ondea sin viento y tiene más líneas plateadas. Swish. 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 No puedo decir que tan rápido se mueve. Las bombas de energía volaron y explotaron en ambos lados de Sanuukong. No logré hacerle ni un poquito de daño. Por un momento, todos quedaron atónitos. No solo las personas que aparecen en el vídeo. Además del vídeo, los espectadores también quedaron atónitos. El séptimo universo, destruyendo el mundo divino. Ja ja ja. Como lo esperaba. Virus rió a carcajadas de alegría. No se equivocó. Sanuukong volvió a crear un milagro. Entró en el estado de libertad. Ahora, una nueva batalla está a punto de comenzar. Eso es genial, papá. Sonuukong miró a Sonuukong emocionado. Sabía que su padre podía hacerlo. Efectivamente, en este momento crítico, las señales del ultra instinto se activaron nuevamente. Un, apenas está bien. Vegeta resopló y dijo no le daría a Sanuukong ninguna alta evaluación. Sin embargo, también estaba muy feliz en esta ola. Kataro realmente encontró la sensación y utilizó la habilidad de control divino, ultra instinto, nuevamente. Universo 7, Tierra, Corporación Cápsula. Ja 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 ja. Ultra instinto. Es ultra instinto. Sabía que Uukong podía hacerlo. Klein emocionado puso sus manos en su cintura, levantó la cabeza y se rió. Esta vez Sanuukong definitivamente no perderá. Ultra instinto puede competir con Jiren. ¿Cómo podría un simple Kefla tener la fuerza para luchar contra ultra instinto? La situación de la batalla se ha revertido por completo y el próximo ganador es Sanuukong. Mamá, ya puedes abrir los ojos, papá está a punto de ganar. Sanu Tian se acercó a Kiki y le dijo. Desde el principio, Kiki no se atrevió a abrir los ojos para ver que Sanuukong iba a ser eliminado. Ahora, después de escuchar lo que dijo Goten, Chichi abrió los ojos y miró. Efectivamente, vi a Sanuukong ponerse de pie. Y su apariencia y postura han cambiado. Es exactamente lo mismo que cuando luché contra Jiren. Eso significa que Wukong va a ganar. Realmente va a ganar. El séptimo universo, el infierno HMM, es lo mismo que cuando peleó con Jiren. ¿Ultra instinto? ¿Cómo era de esperar? Frezer ve a Son Goku logrando nuevamente el ultra instinto. Él está un poco infeliz. Pero ya lo había pensado. Después de todo, Sanuukong es el Saiyan que tanto intenta matar. ¿Cómo es posible ser derrotado y eliminado tan fácilmente? La tenaz vida de los Saiyajin. La vida de Sanuukong es diez veces más tenaz que tenaz. Anuncios de Putfuture Frezer lo sabe mejor que nadie. En efecto lo es, Zeya sintió. Por supuesto, había pensado en eso hacía mucho tiempo. Al igual que Son Gohan, en tiempos de vida o muerte, Sanuukong y su grupo de Saiyajin siempre pueden crear milagros. Derrota a un enemigo invencible después de completar un avance. Por eso son tan atractivos para Zey y Frezer. El sexto universo, destruyendo el mundo divino. No. Esto es imposible. La sonrisa en el rostro de Xiangpa desapareció instantáneamente. Colocó sus manos a ambos lados de la cabeza de 843, incapaz de aceptar lo que veía. No solo Sanuukong no fue volado por la bomba de energía. Él realmente y una vez más entró en el estado de máxima libertad. Ups, sucedió. No, eso no está bien. Bardos cambió rápidamente sus palabras y dijo. Es un milagro. Un milagro le sucedió a Sanuukong nuevamente. Señal de ultra instinto. A través de la batalla con Kefla, Sanuukong recuperó con éxito su sensibilidad. Una vez más entré y logré el estado de ultra instinto. Esto y podría ser que Kefla lo ayudó a recuperar el sentido. Después de escuchar lo que dijo Abados, Xiangpa de repente se dio cuenta. Entonces, Kefla no solo no logró eliminar a Sanuukong, en cambio, se convirtió en una herramienta para ayudar a Sanuukong a mejorar y volverse más fuerte. Puedes entenderlo de esta manera. Bardos sonrió y asintió. Es cierto. El poder de Kefla es demasiado fuerte. Llevando a Sanuukong a su límite nuevamente, tal como la vez que se enfrentó a Jiren. Esto estimuló a Sanuukong aún más rápidamente, permitiéndole encontrar su sentimiento y entrar una vez más en el estado de ultra instinto. Además, esta vez Sanuukong es más competente en ese poder. Estaba consciente y su control sobre ultra instinto era más fuerte que la primera vez. No muy lejos. Kaulifla se queda sin palabras. Por supuesto, también escuchó la conversación entre Bardos y Xiangpa. Resulta que el payaso es en realidad ella misma. Kefla después de fusionarse con Kale resultó ser solo una herramienta para ayudar a Sanuukong a mejorar. Kaulifla, será mejor que te calles y mires esto. Es mejor que abandones el grupo de chat, de lo contrario, más personas se reirán de ti. Gabe también es un amable recordatorio. Después de todo, Kaulifla es demasiado arrogante. ¿De qué está hablando? Después de que Kefla derrote a Son Goku, irá a derrotar a Jiren. Ahora parece que es extremadamente difícil derrotar a Son Goku, y mucho menos a Jiren. Universo 11, destrucción del mundo divino. No. Esto es imposible. La belleza fue tan impactante que dio tres o cuatro pasos hacia atrás. Sanuukong no solo volvió a utilizar su ultra instinto, lo más importante es que confió en su lo dominó por accidente y ahora puede entrar en ese estado completamente por sí mismo. Ni siquiera los dioses pueden hacer esto. Sanuukong, un ser humano, lo hizo. Por lo tanto, esta vez el ultra instinto fue más completo que la primera vez. El poder que posees también debe ser más fuerte. Entonces, el mal presentimiento viene de aquí, querida y Macarita no sabe qué decir ahora. Ella tenía un mal presentimiento. Ahora parece que mi presentimiento era correcto. Sanuukong creó un milagro otra vez. El segundo universo, destruyendo el mundo divino. Hermoso. Hermoso. Qué hermoso. Elles levantó el signo de los 100 puntos en su mano. No preguntes por qué son solo 100 puntos. Eso es porque la puntuación más alta es 100. Regresar al vídeo fue solo una coincidencia. Debe haber sido una coincidencia de tu parte. Por supuesto Kefla tampoco lo podía creer. No habrá una segunda vez por casualidad. Esta vez te voy a pegar fuerte. Mientras hablaba, Kefla condensó más bombas de energía en sus manos. Todas estas bombas de energía se dispararon hacia la posición de Sanuukong. Pero para Sanuukong, que entró nuevamente en el estado de ultra instinto, puede esquivar fácilmente este tipo de ataque sin siquiera mirarlo. Al final fue verdad. Ni siquiera abrió los ojos, dejando que cada parte de su cuerpo sintiera el peligro que venía de todos lados. Luego esquivó y evitó todas las balas de energía sin sufrir daño alguno. Y todo esto se hizo en un momento. Es imposible ver cómo Sanuukong esquiva estas bombas de energía. Observando cómo esquiva una vez más sus bombas de energía. Para leer novelas emocionantes, visita Fallo o Novel Network. Kefla parecía incrédula. Esto. ¿Cómo es posible? En ese momento, una gran cantidad de llamas de color blanco plateado surgieron repentinamente del cuerpo de Sanuukong. Cuando abrió los ojos, sus pupilas se habían vuelto plateadas. Aunque la respiración es extremadamente poderosa. Sin embargo, el aura actual de Sanuukong es tan tranquila que da a la gente una sensación muy aterradora. Tú y tus ojos. No fue hasta ahora, cuando Sanuukong abrió los ojos, que Kefla se dio cuenta. El oponente ha entrado una vez más en el estado de instinto definitivo. Bastardo. Tu poder es y Kefla adopta una postura de lucha y está en alerta máxima. Enfrentándose a Sanuukong que utilizó ultra instinto. Ella sabía que no podía bajar la guardia. Sanuukong no respondió a sus palabras, sino que saltó suavemente sobre una pequeña colina detrás de él. Respira profundamente y mucho calor se elevará de tu cuerpo. Ja 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 ja. Al segundo siguiente, Sanuukong de repente apretó los puños y lanzó una explosión con toda su fuerza. El aura poderosa se precipitó hacia el cielo y se convirtió en un rayo de energía de color blanco plateado. Kefla no pudo resistir sola el impacto del aura y solo pudo cruzar los brazos frente a su pecho. Sin embargo, aún así, ella estaba constantemente sacudida. No puedo parar en absoluto. No puedo mantener mi cuerpo estable. Innumerables personas se emocionaron al ver esta escena. Finalmente, Sanuukong volvió a crear un milagro. El siguiente en aparecer es Sanuukong en estado de ultra instinto. Kefla está a punto de derrotar al guerrero combinado del sexto universo. Grupo de chat. Krillin. Así es Goku. Adelante. Mostrémosle a los demás universos lo poderoso que es nuestro universo 7. Shin, Kaioshin. Así es, señor Goku. Ahora representa a todo nuestro séptimo universo. Frecer, fallecido. Oh, 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 oh. Son Goku, por favor, vuélvete cada vez más fuerte. El hecho de que puedas seguir haciéndote más fuerte demuestra que yo, Frecer, también puedo volverme cada vez más fuerte. Cella, fallecida. Yo también. No lo olvides, tengo tus células en mi cuerpo. Vegeta. DSK. ¿Morirán ustedes dos si no hablan? Sanuukong. Ja 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 ja, Vegeta, ambos están muertos ahora, ¿no? Champa, dios de la destrucción. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. ¿Cómo demonios puedes volver a entrar en el estado de ultra instinto? ¿Cómo demonios? Sanuukong. Yo tampoco lo sé, señor Xiangpa, tal vez si este movimiento es muy adecuado para mí. Anak, Kaioshin. Tendremos que observar con atención mientras los humanos ingresan nuevamente al reino de los dioses. Regresar al vídeo. Ya no puedes vencerme. Sanuukong miró a Kefla. Parecía una persona diferente ahora. No solo el impulso de Sanuukong. Pero Kefla todavía tiene 2,5 años y no tiene miedo en absoluto. Eso es muy valiente. Tu Kung Fu se llama algo así como libertad o algo así, ¿verdad? Esta es la máxima intención personal, respondió fríamente Sanuukong. Oh, también me gusta tu pasión. Solo irí. Dijo Kefla mientras saltaba a una colina frente a Sanuukong. Con los puños fuertemente apretados, Kaira de repente estalló en una gran cantidad de energía verde. Los músculos del cuerpo están ligeramente más expandidos que antes. Su aura también ha aumentado varias veces. Había muchos rayos alrededor de su cuerpo. Yo tampoco perderé contra ti. Soy la persona más fuerte. Jaja, con un grito, Kefla también estalló con toda su fuerza, elevando su aura al nivel más alto. Entró en la legendaria forma de transformación Super Saiyan 2. Para demostrar que soy el más fuerte. Para demostrar que no es más débil que Sanuukong. Incluso si Sanuukong entró en el estado de ultra instinto. Kefla también quiere demostrarles a todos que es más fuerte que Son Goku. Entonces su poder continuó aumentando y ella quería usar este poder para derrotar completamente a Sanuukong. Que todos vean quién es la persona más fuerte. El séptimo universo, destruyendo el mundo divino. Sigues llamándote el más fuerte. Qué arrogante. Vegeta se quejó infelizmente. Estaba muy seguro de que en el vídeo definitivamente no estaba dispuesto a fusionarse con Sanuukong. Si no fuera por esto, se negaría a fusionarse con Sanuukong. ¿Cómo pudo Kefla ser tan arrogante en este torneo de poder? Sanuukong pareció ver lo que Vegeta estaba pensando. Inclinó deliberadamente la cabeza hacia adelante y dijo con una sonrisa maliciosa. Oye, Vegeta, ¿qué te parece? ¿Ya lo has resuelto? ¿Te fusionarás conmigo cuando nos preparemos para el torneo de poder? Tú. Hatsby Putfuture Vegeta se sobresaltó por la repentina aproximación de Son Goku. Primero di dos pasos hacia atrás para crear algo de distancia. No quería acercarse demasiado a Sanuukong y parecer demasiado íntimo. Entonces Vegeta cruzó los brazos sobre el pecho y resopló. ¿Qué diablos? Incluso si muero, incluso si el séptimo universo desaparece, no me fusionaré contigo. Todas las competiciones como el torneo del poder. Vegeta debe usar su propia fuerza para ganar la victoria final de manera justa. Nunca confiaré en la fusión o la integración para alcanzar la victoria final. A menos que Yehem. No, a menos que. ¿Eh, de verdad no te fusionarás conmigo? ¿O no te fusionarás conmigo? Sanuukong volvió a preguntar deliberadamente. ¡Hum! No hay fusión ni integración. La actitud de Vegeta sigue siendo tan segura. Giró la cabeza hacia un lado y dijo con frialdad. Cuando el torneo de poder comience en nuestra realidad, podré derrotar a Jiren solo. Vegeta todavía confía en su propia fuerza. Después de todo, todavía falta mucho tiempo para que comience el torneo de poder. Este periodo de tiempo es suficiente para que mejore su fuerza. No solo tiene que dominar todo el poder del Super Saiyan 4. Continuará avanzando y desarrollando el Super Saiyan 5. Para Super Saiyan 5. Vegeta pensó que Super Saiyan 5 definitivamente aparecería en el inventario de vídeos. Quizás sea el próximo. De todos modos, el Super Saiyan 5 definitivamente existe. Seguramente aparecerá en la reseña del vídeo. Cuando llegue ese momento, lo examinará más de cerca. ¿Cómo puedo abrirme paso y dominar el Super Saiyan 5? Ja 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 ja, entonces veamos quién derrota a Jiren primero. San Wukong en realidad piensa que es mejor no fusionarse ni fusionarse en la conferencia de poder. En ese tipo de competición, lo mejor es confiar en tu propia fuerza para ganar la victoria final. El sexto universo, destruyendo el mundo divino. Kefla ahora ha entrado en la legendaria etapa del Super Saiyan 2. Parece que Kefla está trabajando muy duro para derrotar a Son Goku. Bardos sonrió y dijo, Xiangpa, que estaba allí, estaba extremadamente nervioso. Por supuesto que espera que Kefla pueda ganar. Pero ganar no es tan fácil. El poder del Ultra Instinto definitivamente no es algo que Kefla pueda superar con un solo avance. Al igual que Jiren, su poderoso Son Goku puede. Él no es rival para Jiren. Es lo mismo ahora. Universo 10, Reino Kaioshin. Kefla y Son Goku, ambos guerreros no son más débiles que los dioses en términos de fuerza. Saiyajin, es increíble. Jebas ahora entiende más claramente. ¿Por qué Zamasu deseaba que Super Shenlong tuviera un cuerpo de Saiyan? El potencial y el poder de los Saiyajin son demasiado grandes. Una vez activados, su poder es ilimitado. Zamasu solo siente que su poder como dios más el poder potencial de los Saiyajin puede convertirse en el ser más poderoso del universo. Incluso quiere estar por encima del Omni Rey y el Sumo Sacerdote. En el vídeo, allá vamos. Allá vamos. Allá vamos. Mi poder se está disparando. Tengo mucha suerte de haber nacido como Saiyan. El poder creciente en su cuerpo le dio a Kefla la esperanza de ganar nuevamente. Ahora ella no cree que sea más débil que San Wukong. Aunque fuera una señal de ultra instinto, se lo mostraría a todos. El guerrero más fuerte es Kefla. Seguiré mejorando y seré muy superior a ti, San Wukong. San Wukong la ignoró. Dejé de explotar cuando sentí que casi había terminado. En su opinión, esta cantidad de poder es suficiente para hacer frente a Kefla. No es necesario consumir más energía. ¿Es este el fin del aumento de potencia? Kefla no pudo evitar reír. Ella también cree que San Wukong no tiene ningún poder superior. Sí, eso es suficiente para ti. San Wukong respondió con calma. Kefla curvó los labios y la energía roja en su mano se condensó al extremo. ¿En serio? Entonces quedarás impresionado junto con el anillo. Tan pronto como la voz cayó, Kefla voló hacia San Wukong con la energía en su mano. La poderosa fuerza se precipitó en el momento en que ella, la colina bajo mis pies se derrumbó. Sin embargo, enfrentarse a un Kefla tan feroz. San Wukong todavía estaba allí, sin miedo en su rostro. Justo cuando Kefla voló frente a San Wukong, ella liberó la energía y San Wukong la esquivó moviéndose suavemente hacia un lado. Aunque la velocidad de Kefla era tan rápida que era difícil verla a simple vista, frente al ultra instinto, esa velocidad aún no es lo suficientemente rápida. Ni se te ocurra pensar en huir, bastardo. Kefla se dio la vuelta y gritó enojada. Ella también pensó que San Wukong quería escapar. Patea la cabeza de San Wukong con todas sus fuerzas. Silbido. Kefla pensó que era un éxito seguro. San Wukong en realidad lo esquivó agachándose. Kefla, por supuesto, estaba muy sorprendida, pero no esperaba que este ataque pudiera esquivarse fácilmente. Después, Kefla lanzó un feroz ataque contra San Wukong. Pero ninguno de sus ataques alcanzó a San Wukong, él los esquivó todos. San Wukong ni siquiera se movió mucho. Al esquivar en un área pequeña, pudo esquivar todos los ataques de Kefla. A simple vista se puede saber quién es más fuerte. Universo 7, Tierra, Corporación Cápsula. Genial. Papá. San Wukong gritó emocionado en el vídeo. Eso es todo, no te escondas de ahora en adelante. Empieza a atacar, papá. Rápido, saca a Kefla del escenario. Pensar en la mirada arrogante de Kefla ahora mismo me enoja. Arrogante y arrogante. Eso hace que la gente se sienta muy incómoda. El ultra instinto es de hecho una técnica de control divino que ni siquiera los dioses pueden dominar. Yamcha también estaba emocionado. Eso es realmente increíble. Incluso cuando se enfrenta a Kefla, que se ha transformado en el legendario Super Saiyan 2. Wukong también puede juzgar con precisión todos sus movimientos y esquivarlos todos. Este es Goku. Klim puso sus manos en sus caderas y sonrió. Cada vez que puedes crear milagros en momentos críticos, esta vez es lo mismo. Derrota a Kefla y luego el siguiente paso es derrotar a Jiren. Kefla no es tan fuerte como Jiren. Ahora todos saben que el mayor jefe es Jiren. Para leer las emocionantes novelas, ve a Fallow o Novel Network. Solo derrotando a Jiren podremos ganar el torneo de poder. Pero Jiren no es tan fácil de derrotar, el sexto universo, destruyendo el mundo divino. Ah. ¿Por qué no puedo golpearte con ninguno de mis movimientos? Xiangpa estaba tan ansioso que gotas de sudor cubrían su cabeza. Obviamente Kefla ha sido actualizado. De Super Saiyan 1 a Super Saiyan 2 la potencia se ha mejorado mucho. ¿Por qué no puedo golpear a San Wukong ahora? Si no puede golpear, ¿cómo podrá ganar Kefla? ¿Cómo podrá ganar? Si esto continúa, los pendientes Potara perderán su significado. Xiangpa de repente pasó de estar ansioso a estar enojado. Después de todo, una vez que Kefla fue eliminada en el vídeo, no hay personas fuertes en su sexto universo. Existe una gran probabilidad de que todos los miembros sean eliminados y aniquilados por el Omni Rey. Kefla ya no es débil. Bardos explicó. Es solo que la reacción de San Wukong es incluso mejor que la suya. Si es una competición de fuerza. De hecho, Kefla no es más débil que San Wukong ahora. Después de todo, San Wukong entró en el estado de Ultra Instinto. Pero su cuerpo aún no se ha recuperado completamente. Así que todavía no puede ejercer demasiado poder del Ultra Instinto. Sin embargo, la reacción y la velocidad que aporta el Ultra Instinto. Esto es Kefla, no se puede comparar con nada. No puedo ni tocar a San Wukong, ni siquiera por un segundo. De esta manera, todo termina. Kaulifla apretó el puño. Ella realmente quería que Kefla ganara en el vídeo. Pero en la actualidad, parece que ni siquiera se puede tocar a San Wukong. Es casi imposible ganar en el vídeo. San Wukong sigue esquivando los ataques de Kefla. Kefla aún no se ha encontrado con San Wukong. Esto también hizo que Kefla se enojara cada vez más. ¿Cómo te atreves a menospreciarme? Furiosa, reunió energía en sus manos y la lanzó hacia San Wukong. Pero para San Wukong, esta energía parece ser más lenta. Lo esquivó con una voltereta hacia atrás. Kefla la persiguió, pero fue derribado por San Wukong con un ataque que era imposible de ver con claridad. La fuerza de este golpe es muy fuerte. Kefla fue golpeada de un lado a otro, incapaz de mantener su cuerpo firme. Ya me he estrellado en varias colinas seguidas. Parece que Kefla seguirá volando hasta salir del ring. En el grupo de Chak Champa, dios de la destrucción. ¡Ay, Krillin! Genial. Goku. Por fin derrotó a este Kefla. 633 Frezer, muerto. Por fin este mono encontró una oportunidad. Topo. No seas demasiado orgulloso. El siguiente es Jiren, y no es tan fácil de derrotar. Weimeide, dios de la destrucción. No creas que puedes ganar al final. Con Jiren aquí, no puedes ganar de ninguna manera. Vegeta. Un, ¿no viste que los Saiyajin hemos logrado avances una y otra vez en el torneo de poder? No tenemos límites. Cuidado. Al final seremos los ganadores. Jiren. Son Goku, ven. Te estaré esperando. Son Wukong. Ja ja ja, Jiren, pelearemos algún día. En el vídeo. Kefla también tiene suerte. No se cayó del ring directamente. Se movió a gran velocidad y pisó la cima de una colina, mirando a San Wukong debajo. ¿Qué pasa? Solo dale un puñetazo. Bluffy, el ataque en sí no es nada del otro mundo. Tienes más trucos que estos, ¿verdad? San Wukong. Kefla le gritó a San Wukong. Ella simplemente sintió que San Wukong estaba conteniendo deliberadamente su fuerza. Sí, creo que conseguí algo. San Wukong no intentó ocultar nada y dijo sin rodeos. Acerca del ultra instinto. Tan pronto como las palabras cayeron, el poder de San Wukong aumentó significativamente. Incluso Jiren, que estaba sentado tranquilamente a la distancia, se sobresaltó. Finalmente tomó acción y voló hacia San Wukong. Parece que has aumentado tu fuerza. Kefla también notó los cambios en San Wukong. Pero ella no tenía miedo en absoluto y todavía parecía arrogante. Pero tu ataque no es suficiente para derrotarme. Te ves muy bien ahora, genial. La próxima vez definitivamente te daré una paliza. Prepárate, San Wukong. Mirame. San Wukong. Kefla vuelve a adoptar una postura de lucha. Sin embargo, todavía no ha tomado ninguna medida. San Wukong pareció convertirse en una luz plateada. En un instante, llegó desde decenas de metros de distancia hasta detrás de Kefla. Kefla no vio en absoluto cómo se movía San Wukong. No, no sólo ella, nadie más lo vio tampoco. Al segundo siguiente, fue recibida por el puño de San Wukong que fue tan rápido que era invisible a simple vista. Inumerables puños cayeron sobre Kefla al mismo tiempo. A Kefla la golpearon tan fuerte que su cuerpo no dejaba de temblar. Todo esto en sólo uno o dos segundos. Cuando San Wukong se detuvo, la cima de la montaña bajo sus pies se derrumbó de repente y el rostro de Kefla se llenó de dolor. Con la última patada, Kefla fue expulsado. Universo 7, Tierra, Corporación Cápsula. ¡Qué genial! Goku. Clint estaba tan emocionado que le brillaban los ojos. A otros, como a él, les gustó mucho verlo. Fue muy divertido. Kefla, la arrogante mujer Saiyan, finalmente recibió una lección de Son Goku. Que sea arrogante y presuntuosa todo el tiempo y que menosprecie a todos. Ahora ya sabes cuál es tu fuerza. Delante de Son Goku y Vegeta, Kefla no tiene derecho a gritar que es el Saiyan más fuerte. Con el poder que posee no tiene derecho a decir eso. A Shbaiput Futures sin embargo, sólo Piccolo frunció el ceño ligeramente, como si estuviera preocupado por algo. Lo que le preocupaba era el cuerpo de San Wukong. La carga del Ultra Instinto en el cuerpo parece no ser menor que la del Super Saiyan God Blue Masking Fist. Si la batalla no termina, incluso si vence a Kefla, será muy difícil para Goku vencer a Jiren. Es casi 100% imposible de hacer. El sexto universo, destruyendo el mundo divino. Ah. Maldita sea. Xiangpa estaba frenético. Él realmente no podía entender por qué los Saiyajin del universo 7 son tan poderosos. Los Saiyajin del sexto universo ya han utilizado la fusión de los pendientes Upapotara. Al final, no fueron rival para los Saiyajin del universo 7. Esta vez, Potal está realmente desperdiciado. Kefla ni siquiera eliminó a un solo jugador. Si ella es eliminada, tanto Kale como Caulifla serán eliminadas. Cuando lo pienso de esta manera es realmente una gran pérdida. Universo 11, Destrucción del Mundo Divino San Wukong está aprendiendo el verdadero poder del Ultra Instinto. Poco a poco, querido Makarita estaba cada vez más preocupada. ¿Sería posible que San Wukong, un ser humano, pudiera realmente completar la tarea en un día? ¿Ultra Instinto perfecto? Ahora tiene su propia conciencia y pensamientos, lo que hace imposible que Ultra Instinto ejerza su máximo poder. Weimei también puede ver dónde radica el problema actual de San Wukong. Con el ceño ligeramente fruncido y los puños apretados, miró a San Wukong en el vídeo y dijo. Una vez que supere esto, Ultra Instinto no solo tendrá una reacción y velocidad perfectas, en términos de fuerza, el Ultra Instinto también alcanzará su punto máximo. En ese momento, Jiren estará en peligro. Incluso si Jiren es el guerrero más fuerte del Universo 11, Weimei sabe lo poderosa que es la libertad perfecta. Si San Wukong realmente alcanzó esa altura, bueno, incluso a Jiren le resultaría difícil derrotar a Son Goku, quien ha dominado el Ultra Instinto perfecto. Debería ser imposible, San Wukong. Aunque quieras crear milagros, debe haber un límite. Weimei apretó los puños con más fuerza. Los milagros no pueden ocurrir todo el tiempo. No le puede pasar a San Wukong todo el tiempo. Mientras haya un pequeño error, después de que San Wukong derrote a Kefla, definitivamente no tiene más fuerzas para luchar contra Jiren. Para entonces, estará completamente eliminado y ya no tendrá ninguna oportunidad de crear milagros. Regresar al vídeo. Imposible. Kefla es increíble. No tenía idea de cómo se movía y atacaba San Wukong. En ese momento, San Wukong ya la estaba atacando. Kefla se levantó rápidamente y bloqueó el puño de San Wukong con su brazo. ¿Qué pasa? ¿Son estos los únicos dos que puedes hacer? Ahora es el turno de San Wukong de burlarse de Kefla. Kefla, por supuesto, no estaba contenta, apretó los dientes y pateó hacia San Wukong. Sin embargo, San Wukong apareció detrás de ella a una velocidad más rápida. La patada fue devuelta, y Kefla fue pateada y su cuerpo una vez más atravesó varias colinas seguidas. Entonces, San Wukong apretó el puño y una corriente de aire lo cubrió. Luego golpeó fuerte a Kefla. Estallido. Las corrientes de aire convergieron entre sí para formar un impacto similar a un cañón de aire en el abdomen de Kefla. Lánzala a una distancia mayor. Pero, mirad con atención, después de este golpe San Wukong frunció el ceño. Su condición física ya es muy mala y no podrá mantener el ultra instinto por mucho más tiempo. Es necesaria una resolución rápida. Si esto continúa así, él será el perdedor. Porque su cuerpo está casi más allá de su límite. Kefla no salió volando del ring, sino que se estabilizó y permaneció allí, respirando con dificultad. El séptimo universo, destruyendo el mundo divino. Esto. Kefla pudo ponerse de pie después de haber sido atacada tantas veces por su padre. Son Gohan estaba muy sorprendido. Sintió que, normalmente, después de esos ataques, incluso si Kefla no fue noqueada del ring, ella no debería tener la capacidad de levantarse y continuar luchando. No. Whis había visto a través de todo y miró a Son Gohan y explicó. Aunque la perseverancia de Kefla es notable. Sin embargo, de hecho, el ataque del señor Wukong no produjo mucho efecto. En primer lugar, el señor Wukong se está quedando sin energía y su condición física es deficiente. En segundo lugar, la comprensión de San Wukong del ultra instinto no es lo suficientemente profunda. Cada vez que cambio de defensa a ataque, no puedo ejercer mucho poder. Así que eso es todo. Son Gohan entendió y asintió. Vegeta y Son Goku también lo entendieron. Solo Broly seguía aturdido y no entendía. En otras palabras, el próximo movimiento de Kakaroto debe ganar con un solo golpe. Vegeta miró la pantalla de vídeo y dijo. Si el próximo ataque no logra ganar, Kakaroto será el perdedor. Después de todo, la fuerza física de San Wukong está casi agotada. Si el siguiente ataque no logra la victoria, San Wukong perderá por completo su capacidad de luchar debido a la falta de fuerza física. Créeme, puedo manejarlo. San Wukong todavía tiene una sonrisa en su rostro. Él cree en sí mismo. Definitivamente podemos manejarlo y definitivamente podemos ganar con un solo golpe. Elimina a Kefla. Antes de derrotar a Jiren, no creía que otros lo derrotarían. En el vídeo, el propio San Wukong lo sabía con seguridad. Para leer novelas apasionantes, visite Fallo o Novel Network. Su cuerpo actual solo es lo suficientemente fuerte para usar un último movimiento. Debe ganar con un movimiento. No hay otra salida. Apretó los puños poco a poco y centró su mirada en Kefla. El próximo movimiento será el último. Cabrón. Esto aún no ha terminado. La insatisfacción de Kefla ha llegado a su punto máximo. Apretando los puños, una energía aterradora comenzó a acumularse en su cuerpo. Esto no terminará así. En este punto, usaré toda mi fuerza en ti. A medida que la respiración continuaba expandiéndose y aumentando, el aura verde de Kefla de repente se volvió rojo sangre. Entonces, innumerables rayos de energía salieron disparados de su cuerpo. Ataque destructivo indiscriminado a gran escala. El aura de Kefla ahora es como un láser, disparando hacia todas partes. Vete al diablo. Kefla fija su energía en San Wukong. Entonces, innumerables energías se dispararon hacia San Wukong. San Wukong no optó por esquivar, sino que corrió hacia Kefla desde el frente. Corre y esquiva, evitando los rayos de energía que son lo suficientemente poderosos como para destruir todo. Sin embargo, el aura de Kefla continuó expandiéndose y creciendo. La energía se hace cada vez mayor, cada vez más rápida y cada vez más poderosa. Un simple rasguño puede causar un dolor insoportable. Pero San Wukong sabía que no podía parar. No puede parar en este momento. Una vez que dejes de hacerlo, todo lo que hayas hecho antes será en vano. Todos los esfuerzos anteriores serán en vano. Los ojos de innumerables personas estaban fijos en esta escena. Observando a San Wukong corriendo hacia Kefla y esquivando la energía. Universo 7, Tierra, Corporación Cápsula. Kefla está planeando gastar toda su energía. Sabía que Wukong estaba en malas condiciones físicas y quería usar este movimiento para derrotarlo por completo. Krillin no pudo evitar preocuparse. Siento que con este tipo de ataque, siempre que uno de ellos golpee a San Wukong con la condición física actual de San Wukong, definitivamente no podrá soportarlo y será derribado. Pero los ataques fueron tan numerosos que era imposible contarlos. No hay salida. No hay vuelta atrás. El maestro Rossi miró a San Wukong en el vídeo y dijo seriamente. Para Wukong, no puede detenerse y seguir acercándose a Kefla para lanzar el ataque final. Este es su último recurso para ganar. Para Kefla, ahora es el momento de usar toda su energía para atacar a San Wukong. Siempre que uno de los ataques alcance a San Wukong, este caerá. Este es su último recurso. Para San Wukong y Kefla, ahora es el momento de decidir el resultado. Quien no pueda aguantar primero pierde. Quien es el que queda eliminado. Se puede ver que ninguno de los dos quiere perder ante el otro. Ninguno de los dos quiere ser eliminado. San Wukong o Kefla, ambos quieren derrotarse y eliminarse mutuamente. Este es el Saiyan, nunca te rindas hasta el último momento. Esperanza y milagros. Estos dos aparecieron de repente en este momento desesperado y de vida o muerte. Vamos, papá. San Wukong apretó los puños y gritó a la pantalla de vídeo. Espero que su estímulo pueda ayudar a San Wukong. Puede ayudarlo a lograr la victoria final y derrotar con éxito a Kefla. En el vídeo, al ver innumerables rayos de energía que venían hacia él, San Wukong rápidamente saltó hacia atrás y pisó una pared de roca. Entonces, San Wukong colocó sus manos en su cintura en forma de cáliz, bien, bien, tortuga y... La energía azul aparece lentamente en mis manos. Kefla no tiene la intención de darle a San Wukong la oportunidad de recuperar el aliento o reunir energía. El rayo de energía llegó y San Wukong saltó rápidamente para evitar la energía. En este momento, San Wukong no ha renunciado a reunir la energía en sus manos. Utilizó los escombros como punto de apoyo para moverse de un lado a otro. Al mismo tiempo, la energía en mi mano se condensa constantemente. Grupo I. Gas. Logro. Al ver que la energía en la mano de San Wukong está a punto de completarse. Y se acerca cada vez más a mí. Kefla sabía que no podía permitir que San Wukong se acercara más a ella. Rápidamente recuperó toda la energía que había liberado. En ese momento, San Wukong simplemente saltó al aire y atacó a Kefla. Este es el momento que Kefla estaba esperando. El mejor momento para atacar. En el aire. No creo que puedas esconderte en el aire. Mientras hablaba, la energía que había recuperado se reunió en las manos de Kefla. Se suman dos corrientes de color verde y rojo, formando un vórtice de energía que sigue girando. Finalmente, las dos energías del vórtice se fusionaron. Forma un embarazo energético super fuerte. Gané. Con un grito, estalló un rayo de energía rojo y verde. Disparó hacia San Wukong. Este es el ataque más fuerte de Kefla. Un solo golpe que lo arriesga todo. En su opinión, San Wukong, que ahora está en el aire, definitivamente no podrá escapar. Tengo algo que hacer en los últimos tres días, así que solo puedo actualizar una vez. Lo siento. Pronto renudaré la actualización de 10 000 palabras por día. El sexto universo, destruyendo el mundo divino. Vamos, Kefla. Xiangpa se puso de pie y gritó fuerte. Quería entrar directamente en la pantalla de vídeo. Principalmente, él sabía muy bien. Esta energía es la energía final y más poderosa utilizada por Kefla. Mientras logre golpear a San Wukong, Kefla ganará. Mientras le pegues, mientras le pegues, podrás ganar. Un ataque a gran escala. Y San Wukong sigue en el aire. H-Bai Putfuture incluso si confías en el poder de la libertad. No hay forma de que San Wukong pueda esquivar este ataque. No hay manera de escapar. Ahora déjame ver cómo puedes esconderte, San Wukong. Kefla también se puso de pie emocionada. Todo depende de este disparo. Es casi 100% posible alcanzar a San Wukong. Después de todo, San Wukong está en el aire y no tiene dónde esconderse. Mientras sea golpeado, esta energía definitivamente dejará a San Wukong fuera del ring. Incluso si no lo noquee, creo que después de que Goku sea golpeado por esta energía, nunca podrá seguir luchando. ¿Realmente va a golpear? Gabe no pudo evitar preocuparse. Si realmente golpea, San Wukong realmente perderá. No puedo imaginar lo orgullosa y arrogante que estará Caulifla para entonces. Si Kefla realmente derrotó a Son Goku. Universo 7, Tierra, Corporación Cápsula. Goku. Debes quitarte del camino. No te dejes golpear. Una vez que te golpeen, todos tus esfuerzos anteriores serán en vano. Ah. No me atrevo a mirarlo. ¿De verdad puedo esconderme en el aire? Por un momento, Clint y los demás estuvieron extremadamente nerviosos y preocupados. Lo más importante es que San Wukong ahora está en el aire. Desde esta perspectiva, parece que realmente no hay forma de evitar esa energía. ¿Realmente se determinará el final? Después de trabajar tan duro durante tanto tiempo, San Wukong eventualmente será noqueado fuera del ring por Kefla. El séptimo universo, el infierno. Frezer, ¿no parece que te entusiasme en absoluto la posibilidad de que Son Goku sea eliminado? Zay miró a Frezer y preguntó. En el pasado, si San Wukong era derribado o algo así. Frezer estará muy emocionado. Esta vez, Zay vio que Frezer estaba muy tranquilo y no parecía emocionado en absoluto. Esto lo dejó muy curioso y confundido. ¿Por qué Frezer no está emocionado en absoluto esta vez? Es mono apestoso no se dejará eliminar tan fácilmente. Frezer dijo con una mirada triste en su rostro. Basado en su comprensión de San Wukong. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que San Wukong pierda en este momento. Incluso si estaba en el aire, no podía ser golpeado por la energía de Kefla. San Wukong debe haber pensado en una forma de lidiar con esto hace mucho tiempo. De todos modos, no será eliminado. Fue por eso que Frezer no estaba emocionado en absoluto. También Sharu sonrió levemente. Estuvo de acuerdo con lo que dijo Frezer. ¿Cómo pudo San Wukong ser derrotado tan fácilmente? Es mono tiene una vitalidad extremadamente fuerte. ¿Cómo pudo ser derrotado tan fácilmente? Aparte de ellos dos, nadie más podría derrotar a San Wukong y los demás. Regresar al vídeo bajo la mirada de innumerables personas e innumerables ojos. Ese rayo de energía está muy cerca de San Wukong. Pero en ese momento, lo que nadie esperaba era que San Wukong en realidad se dio la vuelta y aterrizó encima de la energía. Incluso usó la energía del Kamehameha para adherirse a la energía de Kefla y se deslizó frente a Kefla. Ah. Kefla ciertamente no esperaba que San Wukong hiciera esto. Mis ojos están llenos de incredulidad. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde para que ella pudiera hacer algo ahora. Mientras San Wukong corría hacia ella, empujó hacia adelante con ambas manos y gritó esa palabra. Hola. Enfrentando el cuerpo de Kefla, la energía fue completamente absorbida en el momento en que fue emitida. Parece que Kefla no tiene esperanza de sobrevivir. La energía no solo destruye la arena, también golpeó a, a de, Kefla directamente en pedazos. Incluso los extremadamente preciosos pendientes Potara fueron destruidos por la energía y se convirtieron en polvo. En este punto, Kefla fue completamente eliminado por San Wukong. En el grupo de Chak. Gampa, dios de la destrucción. Ah, perdido, perdido, ni siquiera los pendientes Potara se pueden combinar. Beerus, dios de la destrucción. Eso es normal, Xiangpa, eso es ultra instinto. Caulifla. Maldita sea. No perderé contra ti la próxima vez que nos encontremos. Son Goku. Kvas, Kaioshin. Fue una batalla maravillosa. Sin embargo, el próximo oponente al que se enfrentará Goku será Hiren. Weimeide, dios de la destrucción. No seas demasiado orgulloso, Son Goku. Keflara no es rival para Hiren. Incluso si la vences, no creas que podrás derrotar a Hiren. Son Goku. Ja ja ja, lo sé, Hiren es de hecho un guerrero super poderoso. Krillin. Parece que la batalla con Hiren está a punto de comenzar. En el vídeo, la escena cambia. Primero apareció un fragmento de texto con sonido. Para derrotar a Hiren, Vegeta y Son Goku se unieron para luchar contra Hiren. Sin embargo, incluso si unen sus fuerzas, no son rival para Hiren. Vegeta fue eliminado. Pero le dio tiempo a San Wukong para que recuperara sus fuerzas. Antes de ser eliminado, Vegeta tomó la iniciativa de enviar su aura a San Wukong. En este punto, el resto del asunto quedará en manos de San Wukong. Una vez más encontró la sensación del ultra instinto. La luz plateada regresó a los ojos de San Wukong. Una vez más utilizó el ultra instinto. El séptimo universo, destruyendo el mundo divino. Jaja, fuiste tú, Vegeta, quien me dio el aliento. San Wukong sonrió y dijo. Si no fuera por tu aura, no podría volver a entrar en el estado de ultra instinto en el futuro. Muchas gracias, Vegeta. Sonido susurrante. Vegeta se sonrojó y giró la cabeza. Desde que el futuro le dio el último aliento restante a San Wukong. Entonces San Wukong no debe perder ante Hiren. Debemos responderle con victoria. Apretó los puños, se dio la vuelta y miró fijamente a San Wukong, advirtiéndole. Si aún pierdes después de usar mi poder. Solo espérame, nunca te perdonaré. Ah, jajaja, lo entiendo, Vegeta. San Wukong se rascó la cabeza y se rió aún más fuerte. Así es. Sin embargo, el oponente es Hiren, el guerrero más fuerte del universo 11. Incluso si volviera a entrar en el estado de ultra instinto. Para leer las emocionantes novelas, visite Fallo o Novel Network. San Wukong no se atrevió a garantizar que podría vencer a Hiren en el vídeo. Las posibilidades de ganar no son muy altas ahora. Para estar 100% seguro de derrotar a Hiren, el señor Goku debe poder superar sus problemas ofensivos. Waze dijo con una sonrisa. De hecho, el ultra instinto que San Wukong domina ahora no es perfecto. Él todavía tiene sus propios pensamientos y no puede realizar un ataque perfecto. Una vez que supere esto y logre el ultra instinto perfecto, definitivamente podrá derrotar a Hiren. Pero es difícil hacer esto. En un día es casi imposible. Sin embargo, si se trata de San Wukong, entonces vale la pena esperarlo con ansias. Superar y... Atacar. San Wukong comenzó a pensar en esto. Después de todo, ultra instinto es la habilidad de control divino que quiere dominar en el futuro. Si lo piensa con antelación, quizá pueda dominarlo más rápido. Universo 11, destrucción del mundo divino. Esa que es realmente inútil. Incluso con esa apariencia, todavía no pudo eliminar a San Wukong. Weimei primero se quejó enojada. Entonces, sus ojos se posaron en la pantalla de vídeo y sus puños se apretaron cada vez más fuerte. A continuación, Son Goku tendrá una segunda batalla con Hiren. La tercera vez que entró en el estado de ultra instinto, su comprensión del ultra instinto debe ser más profunda y su poder más fuerte. Me pregunto si Hiren estará en peligro. Es tan hermoso, aunque no quiero pensar en ello. Pero ahora tenía que pensarlo. Son Goku amenazará a Hiren, y Son Goku puede tener la posibilidad de derrotar a Hiren. No te preocupes, es hermoso. Hiren aún no ha usado toda su fuerza, querido. Makarita recordó. Mientras San Wukong no tenga el ultra instinto perfecto, Hiren nunca perderá. Es imposible dominar el ultra instinto perfecto en un día. Hay algo más imposible que dominar el ultra instinto. Por supuesto, eso significa dominar el ultra instinto perfecto en un día. Después de escuchar esto, el estado de ánimo de Weimede se alivió de inmediato. Las comisuras de su boca también levantaron una sonrisa. Es verdad. No hay forma de que Hiren pueda perder ante Son Goku mientras no domina el ultra instinto perfecto. El ganador final de este torneo de poder seguiremos siendo nosotros, el decimoprimero universo. Regresar al vídeo. La pantalla aparece lentamente. Solo mira a San Wukong, todo su cuerpo está cubierto de llamas de color blanco plateado. Es el estado de máxima libertad. No muy lejos de él se encuentra Hiren, el guerrero más fuerte del universo 11. Se puede ver que el orgulloso traje de combate de Hiren tiene un agujero, lo que demuestra que ha experimentado muchas batallas. Él es el único que queda en todo el universo 11. Silbido. San Wukong de repente tomó acción y corrió hacia Hiren en un abrir y cerrar de ojos. Él le dio un puñetazo, y Hiren también le dio un puñetazo. Estallido. La aterradora fuerza provocó una explosión que destruyó todo. A la luz de la explosión, podemos ver que San Wukong y Hiren están involucrados en una batalla extremadamente feroz. Ambos tienen una velocidad increíble. Sin mencionar a los humanos, ni siquiera a los dioses pueden ver con claridad. Aquí se produjeron innumerables explosiones. Actualmente ya no queda rastro del anillo, está completamente destruido y en el aire flotan innumerables rocas de distintos tamaños. Estas rocas son donde aterrizaron Hiren y Son Goku. Aquí también fue donde ambos pelearon. La batalla entre ambos sorprendió a todos y a los dioses. Esto es cierto no sólo para los que aparecen en el vídeo, sino también para los innumerables humanos y dioses que lo ven. Sorprendido. No puedo creer que pueda tener un poder tan aterrador y poderoso. Este es el reino que dos seres humanos pueden alcanzar. El sexto universo, destruyendo el mundo divino. Este, nuestro sexto universo, ha sido aniquilado. Al principio Xiangpa no prestó atención a la batalla. En cambio, miré a la audiencia en el vídeo. Se dio cuenta de que los asientos de la audiencia en su sexto universo habían desaparecido. Bardos en realidad corrió hacia los asientos de la audiencia del séptimo universo. Esto significa que su sexto universo ha sido destruido. Esto asustó a Xiangpa y se sentó en el suelo. Señor Xiangpa, por favor, cálmese. Se trata del futuro, no del presente. Bardos recordó rápidamente. Quiero que Xiangpa preste más atención a su imagen. Él es el dios de la destrucción del sexto universo. Oh, sí. Sí. Xiangpa también reaccionó inmediatamente. Es el futuro. Serán exterminados en el futuro, pero no ahora. Tos, tos. Aclarándose la garganta, Xiangpa mostró una mirada seria sin precedentes. Está bien. Parece que en el futuro habrá que aumentar la dificultad del entrenamiento de Gabe y sus amigos. No debemos perder el torneo de poder. Él no quiere en absoluto que vuelva a ocurrir lo que pasó en el vídeo. Él no quiere que su sexto universo desaparezca. Cuando comienza en la realidad el torneo del poder, Xiangpa debe derrotar al séptimo universo, derrotar a todos los demás universos y finalmente ganar. Regresar al vídeo. Jaja, Sanu con grito enojado y golpeó a Jiren. Jiren simplemente se giró hacia un lado para evitar el ataque. Luego contraataca. Sin embargo, Sanu con también lo esquivó dando una voltereta, se colocó detrás de Jiren y lo pateó. Jiren lo esquivó aunque no miró. Al segundo siguiente, los ojos de Jiren se enfocaron y innumerables ataques invisibles a simple vista golpearon a Sanu con. Sanu con cruzó los brazos para bloquear todos los ataques entrantes. Jiren lo siguió y los dos comenzaron a pelear nuevamente, tan rápido que era difícil ver con claridad. Hachba y Putfuture entre ellos, la velocidad de Sanu con es cada vez más rápida y su fuerza cada vez más fuerte. Ya he perdido contra Jiren. Viendo la feroz batalla entre Sanu con y Jiren en un instante, aparecieron innumerables comentarios en el grupo de chat. Shin, Kaioshin. Qué maravillosa batalla de ataque y defensa. Los movimientos del señor Goku son cada vez más precisos. Waze, Ángel. No, aunque mis movimientos se están volviendo más agudos, el poder de mis ataques en los momentos críticos aún no es suficiente. Beerus, Dios de la destrucción. ¿Por qué estaba pensando cuando ataqué? En el estado de ultra instinto, esto resultará en la incapacidad de ejercer verdadero poder al atacar. Weymeide, Dios de la destrucción. Ja ja ja. Si esto continúa, el único que ganará al final será Jiren Krillin. Goku definitivamente podrá superar esto. Geowas, Kaioshin. ¿Quieres lograr el ultra instinto perfecto en un día? Debería ser imposible de hacer. Vegeta. Un. Nada es imposible. ¿No lo ves? Para nosotros los Saiyajin, nada es imposible. Son Gohan. Creo en papá. Dado que papá puede dominar el ultra instinto, definitivamente puede dominar el ultra instinto perfecto. Universo 11, destrucción del mundo divino. Esta gente. Esos tipos ignorantes. ¿Saben de lo que están hablando? Weymei estaba tan enojada que apretó el puño con fuerza y miró los comentarios en el grupo de chat. ¿Qué más? ¿Dominar el ultra instinto perfecto? Es tan gracioso. ¿Puedes dominar el ultra instinto perfecto con solo decirlo? ¿Con la boca? Usen su cerebro, idiotas ignorantes. Es tan hermoso que estoy tan enojado que rompo a decir malas palabras. Ya sabes, la habilidad más básica de la libertad definitiva. Eso es algo que innumerables dioses no pueden comprender. Es increíble que San Wukong, un ser humano, pueda dominar el poder del ultra instinto. Ahora estamos hablando de dominar el ultra instinto perfecto en un día. Este tipo de cosas es imposible de hacer. Porque nadie entre los dioses puede hacerlo, excepto los ángeles. Esa es una afirmación estúpida, realmente estúpida. Está bien, mi bella dama, solo necesitamos saberlo, querida. Makarita dijo con una sonrisa, tratando de calmar a Weimei. Por supuesto, su idea es la misma que la de Weimei. Es realmente difícil creer que San Wukong pueda dominar el poder del ultra instinto. Sin embargo, dominar el ultra instinto perfecto en un día es absolutamente imposible que esto suceda. No hay ni siquiera una probabilidad entre mil. Deja que piensen en esa cosa imposible y que sigan pensando en ella. La comisura de la boca de Weimei se curvó en una sonrisa malvada, el ganador final de este torneo de poder sigue siendo Jiren, somos nosotros, el once universo. Seremos el único universo que quede vivo, son Goku, y eventualmente será eliminado por Jiren. Regresar al vídeo. San Wukong se dio la vuelta y pisó la pared de piedra de una montaña rocosa. Luego colocó sus manos en su cintura en forma de cáliz. Kamehamei. Energía azul condensada en un instante. Este es el movimiento utilizado para derribar a Kefla. Esquiva los ataques de Jiren de un lado a otro, luego carga energía para el golpe final y derriba a Jiren. En este momento, esta es absolutamente la mejor solución, sin duda alguna. Sin embargo, si el oponente es Jiren, todavía hay muchas personas que no creen que San Wukong pueda derrotar a Jiren de esta manera. Con la ayuda de innumerables piezas de escombros, San Wukong esquiva continuamente los ataques de Jiren. La energía en sus manos continuó condensándose y finalmente alcanzó su punto máximo. Y él simplemente se precipitó frente a Jiren. Saluda. Aquí viene. Con un grito, un rayo azul de energía estalló mientras ambas manos empujaban hacia adelante. Jiren simplemente se quedó allí sin esquivarlo. Luego, toda la pantalla de vídeo se llenó de luz azul emitida por energía. La energía aterradora destruye todo. La arena, que ya estaba muy dañada, no pudo soportar más los daños. Después de unos segundos, cuando la pantalla de vídeo aparece lentamente, los ojos de todos se abrieron. Solo quiero ver qué pasó al final. ¿Jiren realmente fue golpeado? ¿Le hicieron daño o algo después de ser golpeado? Sin embargo, los ojos de todos se abrieron después de ver la imagen. Pero no son por culpa de San Wukong. Pero, Jiren. Solo mira la mano de Jiren condensando una bala de energía roja del tamaño de la palma de la mano. Esta bomba de energía bloqueó la ola kamehameha en la que San Wukong había concentrado toda su fuerza. Parece tan fácil que no le ha costado mucho esfuerzo. Una escena así hizo que innumerables personas se sintieran instantáneamente desesperadas. Todos se dieron cuenta de lo poderoso que era Jiren. Incluso si entras en el estado de ultra instinto, incluso a Son Goku le resulta difícil derrotar a Jiren. Solo hay una manera de resolverlo. Es decir, dominar la libertad perfecta. Pero lograr algo así en un día es obviamente imposible para San Wukong. Universo 11, destrucción del mundo divino. Ja ja ja. ¿Viste eso? Te lo dije. Son Goku, este es su límite, no hay forma de que pueda derrotar a Jiren. Es tan hermoso ahora que no me preocupo en absoluto. En su opinión, Hylian ganará. Después de todo, Hylian Lian ni siquiera ha usado toda su fuerza todavía. ¿Qué puede usar San Wukong para luchar contra Jiren? ¿Cómo puedo derrotar a Jiren? Es simplemente imposible. Bueno, el límite de los movimientos y la fuerza de San Wukong. A través de su pelea con Kefla, Jiren lo ha visto todo, querida. Makarita sonrió y dijo cuando Kefla y Son Goku pelearon, Jiren vino a mirar. Aunque la comprensión de San Wukong del ultra instinto ha mejorado. Sin embargo, eso no es suficiente. Para leer novelas apasionantes, visite Fallo o Novel Network. No basta con querer derrotar a Jiren. Si esto continúa el ganador solo será el decimoprimero universo. No hay posibilidad de fracaso o pérdida para Jiren. El sexto universo, destruyendo el mundo divino. Dios mío. Ni siquiera con esto puedo vencer a Jiren. La gente de Xiangpa estaba atónita. Antes de que Kefla perdiera ante Son Goku, también estaba pensando que después de que Kefla derrotara a Son Goku, derrotaría a Jiren. Ahora parece que Jiren no está al mismo nivel que Kefla y Son Goku. Incluso San Wukong, que ha alcanzado el ultra instinto, no es rival para Jiren. Es verdad. Bardos asintió. Ella no podía negarlo. San Wukong no es rival para Jiren. Para derrotar a Jiren, San Wukong solo puede lograr el ultra instinto perfecto. Pero ese tipo de cosas es imposible de hacer. Tal vez el ganador al final realmente sea el universo 11. Universo 7, reino Kaioshin. Esto parece ser realmente malo. El rey Kaioshin parecía preocupado. El señor Goku, que ha dominado el ultra instinto, ahora es super poderoso. Pero Jiren es aún más asombroso. Cero solicitar flores. Ahora cualquiera puede verlo. Jiren no usó toda su fuerza en absoluto. También conservó un poder más fuerte. Es difícil para San Wukong derrotarlo. Es realmente difícil. Ya casi no hay esperanza. Esa Jillian, el viejo Kai también está muy nervioso ahora. Después de todo, una vez que San Wukong pierde el séptimo universo de ellos en el vídeo ha terminado. Será aniquilado por el rey de todo. Pero la fuerza de Jiren está ahí, como una montaña. No importa lo que haga San Wukong, no importa lo que haga, es difícil cruzar. Universo 7, Tierra, Corporación Cápsula. Aunque Krijin y los demás están ahora muy preocupados, están muertos de preocupación. Sin embargo, ahora no pueden hacer nada. Lo único que pueden hacer es creer en San Wukong en sus corazones. Creo que puede volver a crear milagros. Jiren no me derrotará así, no me eliminará. En el vídeo, Jiren solo ejerció un poco de fuerza y la onda Kamehameha de San Wukong desapareció instantáneamente. La energía en su mano estalló y arrojó a San Wukong. La energía roja surge hacia el cielo. En un instante, el cielo se derrumbó y la tierra se rompió, y la energía destruyó todo. Cuando la energía se disitó, San Wukong usó Kamehameha para formar una barrera para bloquear el golpe fatal. Sin embargo, su condición física ya es muy mala y no pasará mucho tiempo antes de que ya no pueda aguantar más. San Wukong cae del cielo. Wei Mei solo quería que San Wukong fuera derrotado rápidamente y le dijo. Jiren. Se acabó pronto. Derrota a este tipo San Wukong ahora mismo. Al escuchar esto, Jiren tomó su postura, todo su cuerpo emitiendo un aura llameante. Luego toda esa energía se concentró en el puño. Luego apuntó al San Wukong que estaba cayendo y lo atacó con ambas piernas. Una vez que este golpe golpea, San Wukong definitivamente será derrotado porque no puede soportarlo. En un momento tan crítico, Vegeta no pudo evitarlo. Kakaroto. Te confío todo mi orgullo y mi promesa. Si pierdes, nunca te lo perdonaré. ¿Cuál es el dominio de Dios? Ve más allá. Luego derrota a Jiren. Kakaroto. Tal vez escuchó lo que Vegeta le gritó. Justo cuando Jiren estaba a punto de golpear a Son Goku, de repente, San Wukong se dio la vuelta y apretó los puños. Jaja, el aura blanca plateada en su cuerpo surgió de repente. Jiren también fue derribado por esta aura. Nadie esperaba que San Wukong pudiera estallar con una fuerza tan poderosa. El calor arrasó con todo, incluso los asientos del público no fueron inmunes. Al ver que San Wukong no fue derrotado, innumerables personas se emocionaron al mismo tiempo. Hay constantes bombardeos de comentarios en el grupo de chat. En el grupo de chat. Kidla, Dios de la Destrucción. Un, este San Wukong tiene mucha suerte. No ha sido eliminado y se ha vuelto más fuerte. Vegeta. Un, romper los límites una y otra vez, volviéndonos cada vez más fuertes, en esto somos mejores los Saiyajin. San Wukong. Jajaja, si Vegeta, lo que me dijiste es realmente bueno. Vegeta. Solo tienes que recordar las últimas frases. Si pierdes, nunca te lo perdonaré. Weimeide, Dios de la Destrucción. No te alegres demasiado pronto, Son Goku. Si no puedes lograr el ultra instinto perfecto, nunca podrás derrotar a Jiren. Makarita, Ángel. Es verdad. Ahora es solo una batalla de tiempo. ¿Cuánto tiempo puedes arder? ¿Cuánto tiempo puedes durar? Champa, Dios de la Destrucción. Si pasa este tiempo, Son Goku perderá. No quiero que gane Beerus. Vamos, Jiren. Beerus, Dios de la Destrucción. Cerdo gordo, innumerables malas palabras omitidas más tarde. Ejem. He estado ocupado estos dos últimos días así que no he actualizado mucho. Pido disculpas aquí. Mañana reanudaré la actualización de 10.000 palabras. Regresar al vídeo. Espera hasta que Jiren caiga al suelo. San Wukong lo atacó y Jiren inmediatamente lo golpeó con una corriente de aire. Sin embargo, San Wukong resolvió la situación perfectamente y utilizó la fuerza para retirarse hacia atrás. Entonces los dos corrieron uno hacia el otro. En el momento de la colisión, una luz blanca cegadora salió disparada en todas direcciones. Luego vinieron sus ataques, que eran tan rápidos que no podían verse a simple vista. La colisión de fuerzas poderosas provocó que innumerables ondas de choque se propagaran hacia el exterior. Las rocas intactas que había a su alrededor estaban en problemas. Ninguno de los alcanzados salió ileso. Hachba y Putfuture las rocas no pudieron soportar el impacto provocado por la colisión entre Jiren y Son Goku. En este punto, se puede ver que San Wukong, cuyo poder ha sido mejorado nuevamente y cuya comprensión del ultra instinto se ha vuelto más profunda, Jiren es más serio que antes. La fuerza también se ha mejorado mucho. El séptimo universo, destruyendo el mundo divino. La atención de Whis está completamente centrada en San Wukong. Observando atentamente cada movimiento de San Wukong. Se dio cuenta de que San Wukong cerró los ojos por iniciativa propia. Como ángel, comprendió los pensamientos de San Wukong instantáneamente con sólo una mirada. Las comisuras de su boca se levantaron ligeramente, revelando una sonrisa satisfecha. En opinión de Whis, es muy bueno. Es realmente bueno que San Wukong haga esto. La razón por la que cierro los ojos es porque San Wukong es consciente de su debilidad por su insuficiente poder ofensivo. Para entrar a un reino superior tuvo que obligar a su cerebro a dejar de pensar y entregarlo todo al ultra instinto. Y luego avanza y consigue el ultra instinto perfecto. No sólo es perfecto en términos de defensa y evasión. También tiene que perfeccionarse en la ofensiva. Si esto continúa, tal vez en 027, San Wukong pueda realmente crear un milagro nuevamente. Ultra instinto perfecto conseguido en un día. Kakaroto. Parece que algo ha cambiado. Vegeta también notó algo. La condición física de San Wukong ha cambiado. En un instante, su poder en ataque y contraataque aumentó mucho. No es que deje de mejorar después de mejorar mucho. Más bien, el poder del contraataque está aumentando. El aura blanca plateada en su cuerpo también se volvió más. ¿Vaya? ¿Es realmente posible lograr el ultra instinto perfecto? Beerus no pudo evitar levantar la boca y toda la persona no pudo evitar emocionarse. Ese tipo de cosas, el tipo de cosas en las que ni siquiera me atrevo a pensar. Parece que es posible que esto lo logre el Saiyans on Goku. El undécimo universo, un planeta determinado. San Wukong, ¿dónde está tu límite? Jiren también notó que el poder de San Wukong estaba aumentando. El aire caliente sube infinitamente. Esto despertó la curiosidad de Jiren. ¿Cuál es el límite de San Wukong? Obviamente al principio no era rival para él. La persona que estaba detrás me estaba alcanzando poco a poco, y ni siquiera era más débil que yo. Universo 11, destrucción del mundo divino. Las cosas parecen ir por mal camino, mi bella dama. El aura de San Wukong estaba aumentando salvajemente, y en ese momento se enfrentaba a Jiren sin ninguna distracción. Pongo todo mi cuerpo y alma en la batalla. Toda la persona ardía de pasión, el deseo ardía cada vez más. Todas las emociones fueron absorbidas por ese calor y todo se convirtió en nada. Si esto continúa, lentamente, San Wukong realmente podría ser capaz de llegar a un nivel más profundo que antes le era imposible alcanzar. Eso es y... Dicho esto, Macarita no se atrevió a continuar. Pero Weimei sabe lo que es. Un sudor frío brotó de su rostro y, inconscientemente, soltó. Perfecto y libertad máxima y... Sí, bella dama. Macarita siente que siente. En el vídeo, las abrasadoras olas de calor que emanan de San Wukong sin ninguna distracción, finalmente fue empujado al reino más alto, la libertad perfecta del poder supremo, querido. Ese tipo. Tan hermoso que de repente apreté el puño. Nunca aceptaría que San Wukong, un humano, pudiera dominar el ultra instinto en un día. Por el avance perfecto del ultra instinto. ¿Cómo podría un ser humano lograr semejante cosa? ¿Cómo podría su undécimo universo perder? Hidian. ¿Qué demonios estás haciendo? Derrótalo rápidamente. Al mismo tiempo, la belleza del vídeo es incluso más inquietante que la belleza de la realidad. Él también se puso de pie y le gritó a Hiren. Hidian. ¿Qué estás haciendo? Termina la pelea rápidamente. Después de escuchar lo que dijo Weimei, Hiren lo supo. Él pateó, luego reunió fuerza en su puño y golpeó a San Wukong. Esta fuerza empujó a San Wukong hacia atrás. Entonces, Hiren voló sobre la cabeza de San Wukong. Aquí, la mirada se centra en el impacto infinito. Innumerables ataques que eran invisibles a simple vista golpearon a San Wukong. San Wukong se vio obligado a aterrizar en una roca suspendida. Sin posibilidad de retirarse, aquí solo podía defenderse. Desafortunadamente, todo lo que puede hacer ahora es defenderse. La piedra era obviamente muy grande, pero se rompió rápidamente por el impacto infinito de Hiren. Lo único que quedó fue el lugar bajo los pies de San Wukong. Si esto continúa, pronto, incluso si San Wukong puede aguantar hasta el final, los escombros bajo sus pies no aguantarán y se romperán. En ese momento, San Wukong caerá del ring y será eliminado. Grupo de Chat Krillin. Esto es un problema. El impulso de ataque de Hiren está aumentando. Shin, Kaioshin. Así es. La posición actual del señor Goku es muy mala. Si continúa así, definitivamente será eliminado. El viejo Kai, Kaioshin. La combinación de la onda expansiva del puñetazo y el combo de super alta velocidad finalmente puede alcanzar este nivel. Hiren es realmente asombroso. Weimeide, dios de la destrucción. Esto es normal. Este es el poder de Hiren. No pienses que dominar el ultra instinto puede cambiarlo todo. El final ha sido determinado desde el momento en que el poder entró en juego. Makarita, ángel. Eso es verdad, querida. Champa, dios de la destrucción. No debe quedar nada. Hay algo más allá del límite de abajo. Son Goku. Incluso si Son Goku puede soportarlo, las rocas bajo sus pies no pueden soportar el poder de Hiren. Son Gohan. No hay salida, papá. Quité ya. Perdiste. Perdiste. Ya usaste toda tu fuerza para defenderte del ataque de Hiren, Son Goku. Tu destino está sellado. Topo. Incluso tu teletransportación más utilizada, no tienes tiempo para usarla ahora. Se acabó. Wish, ángel. Es demasiado pronto para decir algo. El señor Goku debería poder completar el ultra instinto a la perfección. Weimeide, dios de la destrucción. Qué broma. Dada la situación actual, ¿cómo pudo ese tipo lograr el ultra instinto perfecto? Vegeta. Un, solo espera y verás, Kakaroto no perderá a sí. Universo 11, destrucción del mundo divino. Es realmente gracioso que la gente del séptimo universo realmente pensara que Son Goku ganaría. En realidad pensé que San Wukong lograría el ultra instinto perfecto. Era tan hermosa que puso sus manos en sus caderas y no pudo evitar reír. Para ser honesto, estaba un poco preocupado en este momento. San Wukong realmente ha logrado un pequeño avance, parece que quiere lograr el ultra instinto perfecto. Pero ahora, fue reprimido por el poder absoluto de Jiren. Es imposible lograr el ultra instinto perfecto. Ahora finalmente el ganador está decidido. No importa si te quedas sin energía primero o si las rocas bajo tus pies se rompen, te observaremos hasta el final, querida. Para leer las emocionantes novelas, visita Falou o Novel Network. Makarita sonrió y dijo. Ahora, por supuesto, ha decidido que San Wukong definitivamente perderá. No hay esperanza de ganar. Sí, absolutamente. Ahora por fin todo saldrá a la luz. Es tan hermoso que finalmente puedo relajarme. Ya no les preocupa que su undécimo universo se pierda y desaparezca. Sin embargo, la imaginación es bella, la realidad es cruel. No todo saldrá como se espera. En el vídeo de repente, alguien notó que aparecían algunas chispas. Eso es Lee. La expresión de Weimei cambió de repente. Es el impacto causado por la colisión de puños. Las pupilas de topo se encogieron de repente. San Wukong. Este tipo pasó de la defensa al contraataque. Se puede ver que los brazos de San Wukong tiemblan levemente. De hecho, fue porque su contraataque fue demasiado rápido y la gente común no pudo verlo con claridad. Por eso parece que sus brazos tiemblan ligeramente. Hay cada vez más chispas en el aire. Esto demuestra que la presión de los golpes de San Wukong también aumenta y se acelera, compensando la presión de los golpes de Jiren. De repente, San Wukong se enderezó, levantó la cabeza y abrió los ojos. El impacto más fuerte fue enviado y quedó atrapado en Jiren en el aire. Estallido. Se escuchó un sonido apagado. Apareció una escena que hizo que todos se sintieran increíbles. Jiren fue golpeado en el abdomen por este golpe. El ataque más rápido y fuerte al que ni siquiera Jiren tuvo tiempo de reaccionar. Por supuesto, no solo las personas en el vídeo se sintieron increíbles. Además del vídeo, todas las personas y dioses que vieron el vídeo también se sintieron increíbles. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyenos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.